En esta escuela católica de primaria en Phoenix, Arizona, 11 niños se enfermaron de leucemia infantil, 9 de los cuales fallecieron. Y en Guilford, Connecticut, 5 tumores cerebrales en una misma calle de solo 9 casas. Dos ciudades, dos grupos de casos de cáncer, dos misterios. La investigación en estos dos barrios respondió algunas preguntas, pero suscitó muchas más. Crímenes imperfectos, vecindarios mortíferos. Arizona siempre se ha distinguido por un clima seco y cálido, y un aire del desierto puro. Lo que primitivamente era desierto y tierras de labranza, se ha transformado paulatinamente. Con la migración de población hacia el oeste, migró también el desarrollo y la industria, y con ellos, nuevos problemas ambientales. ¿Tenemos un problema? ¿Debo preocuparme? Si no me voy ahora mismo. ¿Dicen que no? Sean honestos, nadie les quitará sus credenciales, por favor. Esta reunión pública sirvió para expresar preocupaciones y obtener respuestas acerca de un número anormal y elevado de casos de leucemia infantil, en un barrio del extrarradio de Fénix, Maryvale. Entre 1961 y 1985, 11 niños que iban a la escuela católica de primarias en Vicente Paul padecieron una leucemia linfocítica aguda, nueve de los cuales perecieron. En casi todos los cursos había dos clases. Y para acceder a esa escuela había lista de espera. La mitad de la escuela cerrado ahora. Nadie más quiere llevar a sus hijos allí. Aún más alarmante, en el barrio alrededor de la escuela se detectaron 49 casos de leucemia infantil. Una tasa dos veces y media superior a lo normal. Romona Barrett vivía en Maryvale cuando su hija menor, Jessica, desarrolló una leucemia y murió. Pensé que debía de haber hecho algo durante el embarazo. Y me estrujaba el cerebro pensando, ¿qué ha pasado? ¿qué habré hecho? Pero no recordaba nada que fuera distinto de los embarazos de mis otros hijos. Y la verdad es que aún no lo sé. Y me inquietará el resto de mi vida. Sandy Matthews también intenta recordar. Y recuerda a su hijo Josh. Y los dos años de lucha contra la leucemia que perdieron. Estaba sentada sosteniendo a mi niño después de una sesión de radioterapia. Cuando ves que solo tiene fuertes arcadas y vomita, y llegas a notar su dolor y no puedes hacer nada para quitárselo. Y eso es lo que la leucemia fue para nosotros. Ver cómo se te escapa la vida de alguien que estaba tan vivo. El Departamento de Salud del Estado de Arizona estaba en alerta. Norm Peterson encabezaba la investigación. Intentas buscar un factor que todas esas personas tengan en común. ¿Te gustaría determinar, por ejemplo, si todos los padres trabajan en la misma fábrica o si sus madres se hicieron radiografías durante el embarazo? Uno de los primeros hechos que los investigadores querían esclarecer era si se trataba de un clúster de cáncer de verdad o de una coincidencia aleatoria. Si la tasa media de cáncer en una ciudad es de uno de cada diez hogares, por ejemplo, se asume que la distribución de esos cánceres será más o menos uniforme. Pero si no lo es, y el mismo número de casos de cáncer tiene lugar en un grupo o cúmulo, los científicos intentan establecer si es casual o si existe una razón para el clúster. La tasa de leucemia infantil en Maryvale era superior a la que debería haber habido. Y sus vecinos presintieron primero que la contaminación era la causa. Sabemos que hay un problema. Existen estudios que demuestran que el benzeno causa leucemia. El benzeno es un derivado de la gasolina. Aquí están los niños. Esta es el área donde los niños han muerto de leucemia. Justo aquí están los depósitos de gasolina. ¿Creen que son una coincidencia? Se sospechaba que los depósitos próximos al lugar del cúmulo desprendían benzeno a la atmósfera. El benzeno ha sido asociado a la leucemia, pero no al tipo detectado en el clúster de casos de cáncer de Maryvale. Cáncer es cáncer, llámenlo leucemia, llámenlo cáncer cerebral o cáncer de piel, cáncer de estómago, cáncer pulmonar. El cáncer es cáncer. Pero los científicos defienden que eso no es del todo correcto. Existen diversos tipos de cáncer con causas muy diferentes. Para que aparezca un cáncer, deben producirse dos cosas. Primero, que una célula se lesione de algún modo, ya sea un defecto hereditario o una radiación o similar, un virus o un agente químico. Luego, un componente debe activar esa célula, como las sustancias químicas de un cigarrillo o la contaminación. El resultado, células que se proliferan descontroladamente y creen masas aglomeradas de células alteradas llamadas tumores. Por razones que no entendemos totalmente, las leucemias infantiles tienden a agruparse. Y hay muchos, muchos clústeres de leucemia infantil descritos en la literatura. Pero, ¿qué provoca la acumulación de un número elevado de casos de leucemia en una vecindad pequeña como Maryvale? Norm Peterson envió cuestionarios detallados a las familias de las víctimas de cáncer. Inmediatamente inspeccionó la escuela Sembisán de Pol. Inmediatamente salimos a la calle y medimos los niveles de radiación para determinar que no hubiera, por ejemplo, algún tipo de material radioactivo incorporado en la estructura. También midieron los niveles de radiación en el patio de la escuela y los barrios circundantes para ver si el tendido eléctrico o una subestación podrían ser la explicación. Como gran parte de Maryvale había sido tierras de cultivo en la década de los 60 y se fumigaba regularmente con insecticidas, ¿podrían haber afectado estos insecticidas al agua potable? Algunos residentes recordaban pozos contaminados cerrados por el municipio unos años antes. La manzana donde crecí estaba justo en medio. Es, mirando atrás, me aterra mucho pensar que estuvimos conviviendo con eso. ¿Y por qué? Los ciudadanos de Maryvale exigían respuestas. Sus hogares se venían abajo. Sus hijos morían. ¿Qué causaba índices tan elevados de leucemia infantil en esa escuela católica de primaria en Arizona y en la vecindad de alrededor? Fue una acumulación de casos de cáncer que se llevó la vida de 32 niños y hospitalizó a otros 17. Querías echar a correr, mudarte a otra parte, vender la casa, vayámonos, vámonos a otro sitio. Pero tienes hijos que tienen sus vidas, tienes trabajo, tienes una casa, que simplemente no, no puedes escapar así por las buenas. Es, es absolutamente lo que consideraría una destrucción de la fe. Hasta de la iglesia. Llevas a tus hijos a una escuela católica. Mira, sí, eres practicante. Piensas, bueno, al menos el obispo Brian nos defenderá y pedirá que se tomen medidas. Recurriéramos aquí o allá. Siempre nos topábamos con la misma pared. Era una tasa de cáncer superior al doble de lo normal y los residentes querían conocer qué medidas estaban adoptando los detectives médicos del estado. Mis hijos van a Saint-Vicent-de-Paul. Se concentraba allí. ¿Están seguros mis hijos jugando allí, bebiendo el agua? ¿Cuánto tiempo necesitan? Verán, tenemos miedo. Especialmente porque hemos estado allí. Cuando el equipo de epidemiología del estado examinó los resultados de las pruebas en la escuela de Saint-Vicent-de-Paul, la información les dejó estupefactos. La calidad del aire, el agua potable, los niveles de pesticidas y la radiación estaban dentro del rango de seguridad federal y estatal. Y percibieron otra cosa. Esos niveles estaban por debajo de los detectados en otras escuelas y otros vecindarios. Los pozos cercanos que habían estado contaminados se habían cerrado hacía años y no se usaban para el agua potable. Se había analizado el agua potable de Maryvale y era segura. A continuación, Peterson y su equipo investigaron las industrias locales. De las industrias nos interesaban dos aspectos. Las considerábamos como fuentes de polución del aire y básicamente fuimos y registramos un inventario de todas las emisiones. Pero no identificaron toxinas en cantidades que pudieran relacionarse con el exceso de casos de cáncer. Peterson temía que no iban a descubrir el motivo de la agrupación de casos de cáncer. El cáncer no deja una huella ni pistas de ninguna clase sobre su origen. A diferencia de otras enfermedades, los pacientes de leucemia, como George Phillips, no producen anticuerpos que combatan el agente cancerígeno. Cuando estudias una leucemia infantil, no hay ninguna clase de anticuerpos de nada. Nada que indique que esa leucemia la ha causado una radiación o la ha provocado el benzeno o que la causa son los campos electromagnéticos. Así que el problema es mucho más difícil y es el talón de Aquiles de la epidemiología medioambiental realmente. Es intentar determinar la exposición que una persona haya tenido hace muchos, muchos años. Como los estudios ambientales no detectaron nada sospechoso, Peterson decidió examinar las casas donde vivían las víctimas del cáncer. El aire, el polvo, el agua, pesticidas, metales pesados y radiación de aparatos eléctricos. Todo se verificó para ver si esas casas diferían de algún modo con las otras. Cualquier dato que apareciera en un estudio previo y se asociara a un exceso de leucemia infantil lo considerábamos. Pero no sirvió de nada. Después de 10 años y más de 2 millones invertidos en investigación, las autoridades del estado de Arizona no habían descubierto nada que pudieran relacionar con la agrupación de cánceres. Pero los habitantes de Maryvale no estaban satisfechos. Mi pregunta es ¿cuándo aceptarán su responsabilidad? ¿Dónde está el límite? La misma pregunta de siempre y aún esperamos la respuesta. Nadie se ha dignado a subir al podio a decir es cierto, tienen un problema y sí, hay que arreglarlo. Colaboremos para arreglarlo. ¿Y cómo pueden decir que no hay ninguna causa? Verá, alguna causa debe de haber en común entre todas esas personas. Es lo que yo pienso. Se desconfía mucho del gobierno. En gran medida está justificado y que el público no confíe en nosotros no debería sorprendernos. Y ahora parece que el clúster de cáncer ya no existe. Desde 1986 los índices de cáncer en la zona han disminuido drásticamente y ahora están entre los más bajos de Estados Unidos. O bien el clúster de cáncer de Maryvale fue una casualidad al azar o el agente cancerígeno que lo motivaba. Si lo había, ha desaparecido hace tiempo. Tratábamos de comprender qué había causado un patrón de cáncer en una comunidad. Realmente intentábamos identificarlo, descubrir un suceso que ocurrió hace 20 o 30 años. Es una tarea muy difícil. Imagine qué pasaría, por ejemplo, si tuviera un accidente de automóvil y en vez de romperse un hueso al instante se lo rompiera 30 años más tarde. ¿Entiende? Y entonces cuando se enfrentara con una persona con un hueso roto tendría que pensar todos los hechos acontecidos a lo largo de los últimos 20 o 30 años. Pero en otra ciudad, a miles de kilómetros de distancia, había otro clúster de cáncer. Esta vez, los residentes tenían un sospechoso. Mientras que los habitantes de Maryvale, Arizona, se sobreponían a los casos de cáncer de su comunidad, la historia se repetía en Connecticut. Fue en la calle Meadow en Guilford, Connecticut, en un barrio de clase trabajadora, en una ciudad mayoritariamente pudiente, a unas dos horas en coche de la ciudad de Nueva York. En un total de nueve casas de esta calle, habían aparecido cinco casos de tumor cerebral. Cuando Bob Hemstock se enteró de la cifra anormal de tumores cerebrales, se asustó. Su hijo y su nieta vivían en Meadow Street. ¿Qué tenía de peculiar Meadow Street? Esta es probablemente la mejor pregunta que hacerse, en realidad no lo sé, excepto el alto número de aquejados en una calle tan corta. Los residentes estaban convencidos de conocer la causa de esta tasa elevada de cáncer. La atribuían a la subcentral eléctrica. Ocupa un lado de Meadow Street y está a sólo 30 metros de las primeras casas. Las centrales eléctricas transforman energía de alto voltaje a voltajes más pequeños antes de que la electricidad pase del tendido eléctrico del barrio a las casas. Es un vecino aparatoso y ruidoso para el resto de vecinos de Meadow Street que despide fuertes niveles de energía electromagnética y estremece incluso a los investigadores científicos. Yo no querría vivir allí. ¿Entiende? No lo haría. Y sin duda no querría que mis hijos criaran a sus hijos con una subestación en la acera de enfrente. Y de hecho, cuando mi hija se estaba comprando una casa en un barrio de clase obrera de Cambridge, fui a mirar la casa y había un transformador reductor fuera de la habitación. Creo que estaba a un metro del dormitorio que iba a ocupar el bebé. Y me opuse rotundamente a que pusiera al niño allí. La doctora Riva Goodman es bióloga celular en la Universidad de Columbia. Está dirigiendo una investigación para determinar si los campos magnéticos pueden alterar nuestras células haciéndolas más susceptibles al cáncer. Estar cerca de un campo electromagnético puede ser nocivo. Luego puede haber un aumento que no tenga efectos. Pero también un aumento mayor que pueda ser muy mal. Y el problema global es averiguar el rango con el que esos campos pueden incidir a nivel celular. La vida en Meadow Street no es la misma desde que un artículo del New Yorker Magazine sugería que los campos electromagnéticos de subcentrales podían ser responsables de las enfermedades en Meadow Street. Jack Walston recuerda Meadow Street. Él creció allí. Y cuando se casó y formó una familia se compró una casa cerca de sus padres en la misma calle Meadow Street. Responsabiliza la subcentral eléctrica de la muerte de toda su familia. Su padre murió de un tumor cerebral a los 54. Su hermana murió a los 54 años y los médicos le extirparon a Jack Walston un tumor de la frente. Tenía 35 años cuando me operaron. En ese momento el meningioma que tenía era el más grande de la historia del hospital de Yale New Haven. Más grande que un racimo de uvas grande. Ya he comentado que se ha vuelto a reproducir. Melissa Bullock era la vecina de al lado de Jack Walston. Era una estrella del baloncesto en el instituto y una buena estudiante. También tuvo un tumor cerebral cuando tenía 16 años que requirió cirugía y radiación. Pero sobrevivió. En 1987 el periódico local investigó un poco por su cuenta y descubrió este alarmante número de casos de cáncer no solo alrededor de la subestación eléctrica sino a lo largo de todas las líneas de alta potencia del estado en general. Puedo dar una lista de nombres de personas que vivían junto a tendidos eléctricos que han fallecido de cáncer. Un tumor maligno de cualquier tipo de una calle a otra. Algunos eran parientes algunos amigos. Nosotros como individuos no hemos logrado demostrar que esta sea la causa pero estoy convencido de que tiene mucho que ver. La compañía eléctrica reconoce que los niveles de radiación electromagnética son elevados en la subestación misma pero que descienden notablemente a medida que se alejan. Bob Carberry es el director de las líneas de transmisión y de la ingeniería civil de la compañía eléctrica. Los niveles en las instalaciones eléctricas son bastante comunes y allí hubiera un problema real deberían manifestarse en más lugares además de Medow Street. La compañía eléctrica afirma que los niveles de radiación en Medow Street están dentro del rango normal. Dentro de lo normal porque la radiación existe en casi todas las casas de Estados Unidos. Es producida por el cableado eléctrico aparatos como los microondas e incluso máquinas de afeitar eléctricas. Pero la radiación electromagnética de una subestación es constante y los residentes no creyeron que su barrio fuera seguro. Los vecinos de Medow Street querían respuestas al elevado número de casos de tumor cerebral acontecidos en la pequeña calle y querían oír en boca del ayuntamiento si la subestación eléctrica podía ser la causa. Se reunieron en una asamblea pública ansiosos de escuchar lo que las autoridades sanitarias tenían que decir y lo que oyeron no podían aceptarlo. Nuestra conclusión es que no hay un clúster de cáncer en Medow Street en Guilford. Aunque había cinco tumores cerebrales en una misma calle con solo nueve casas aseguraron que como los tumores eran diferentes no se calificaban como clúster de casos de cáncer. Dos de ellos eran los llamados tumores benignos y esos eran meningiomas que tienen varios factores de riesgo conocidos o asociaciones y los campos magnéticos o eléctricos no son uno de ellos. Pero uno de los casos de tumor cerebral el descubierto en Melissa Bullock se ha vinculado a campos magnéticos. Reto a cualquiera de ellos para que se ponga en la piel de los vecinos de Medow Street y traigan aquí a sus familias y garantizo que ninguno de ellos lo haría. Los investigadores habían detectado unos índices de cáncer moderadamente más elevados incluida la leucemia y el tumor cerebral entre trabajadores que estuvieran expuestos a campos electromagnéticos en su lugar de trabajo. Un estudio estableció que los soldadores presentan unos índices notablemente superiores de cáncer porque están expuestos a radiación. Se ha hecho una epidemiología extremadamente buena. De hecho hay más epidemiología pruebas de epidemiología para la relación entre el cáncer y los campos magnéticos hoy que la que había cuando se aceptó que los asbestos estaban relacionados con el cáncer en 1949. No obstante otros estudios no han sido determinantes. Una razón que explica por qué es un área controvertida y por qué tantos científicos han rechazado aceptar la evidencia epidemiológica es porque no hay un mecanismo biológico obvio a través del cual los campos magnéticos puedan causar cáncer. Hay pruebas que sugieren que no se trata del nivel de radiación electromagnética a la que un cuerpo está expuesto sino la cantidad de veces que un individuo pasa a través de ese campo. Las personas están expuestas intermitentemente entran y salen de campos durante períodos de tiempo diferentes y los datos del laboratorio han demostrado que eso tiene un efecto sinergético pero lo cierto es que hasta que no comprendamos cómo esas cosas afectan a las células sencillamente no lo sabremos. Puede que los científicos estén cada vez más cerca de entender la posible relación entre los campos magnéticos y el cáncer. La doctora Goodman lleva más de 15 años estudiando los efectos de los campos electromagnéticos en la Universidad de Columbia. No sabemos si los campos electromagnéticos provocan cáncer. Su efecto más probable es que puedan favorecer el cáncer. Es decir, si la célula o el cuerpo entra en contacto con una toxina ambiental y a la vez están expuestas a alguna clase de campo electromagnético las dos cosas a la vez se podría producir un cáncer y es un hecho demostrado en estudios con animales. Los vecinos de Meadow Street se encontraron en una situación difícil. Las autoridades sanitarias locales nunca mencionaron que los campos magnéticos no podían causar cáncer. Lo único que pueden argumentar es que no se ha demostrado. Nuestras conclusiones como Departamento de Salud Pública eran que no veíamos un clúster de casos que pudiera ser identificado a partir de una causa común. pero por la misma regla de tres no podíamos afirmar que no estaban relacionados con los campos electromagnéticos o la subestación eléctrica. En mi opinión cuando se establece un mecanismo biológico la conversión de los escépticos a este efecto es muy rápida. Por ahora es un tema controvertido. Creo que dentro de cinco años tendremos la respuesta tengo muchas esperanzas. Pero las opiniones de los científicos no tienen apenas valor para alguien como Jack Walston un hombre cuya familia y amigos fueron devastados por el cáncer. Él ya tiene una respuesta. En mi opinión creo que los campos electromagnéticos la radiación a bajo nivel tienen mucho que ver. En esta calle en particular enfermaron muchas personas y en las calles de alrededor. y cuando se producen cinco tumores cerebrales en una calle donde solo hay nueve viviendas es difícil que los residentes acepten que sea una mera coincidencia. Me pareció que hay muchas cosas que el público en general desconoce y quería que reconocieran que un posible animal allí afuera estaba matándoles a ellos y a sus hijos y familiares. No me parece que sea un hecho natural tantos casos en relación con el número de casas y nunca creeré que la causa que lo origina es natural. Dos ciudades dos clústeres de cáncer y dos misterios médicos sin resolver. Las autoridades en salud pública pueden ofrecer pocas respuestas a los vecinos de Meadow Street y Maryvale, Arizona y con la falta de información definitiva el resultado suele ser miedo y furia. En los últimos 22 años el CDC ha investigado más de 108 casos de clústeres en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Es la mejor agencia de investigación médica del mundo y jamás ha sido capaz de identificar la causa de una agrupación de casos de cáncer. Ni una sola. La noche del 22 de mayo de 1992 Betty Wilson regresaba a su casa después de su reunión de alcohólicos anónimos. Tenía que preparar el equipaje porque a la mañana siguiente se iba de vacaciones con su marido. Subió por la escalera y se dirigió al dormitorio. Allí encontró a su marido yaciendo en un charco de sangre. Era evidente que habían asesinado a Jack Wilson pero ¿cómo? Los expertos no se ponían de acuerdo. Crímenes imperfectos El caso Wilson Subí por la escalera y al llegar arriba tenía la cabeza bajada pero al levantarla para encender la luz vi a Jack tumbado en el suelo. Betty Wilson corrió inmediatamente a una casa vecina y llamó a la policía. Oiga, esto es el departamento de policía Hable, ¿de acuerdo? ¿Estaba usted en la casa o ha entrado en la casa? He entrado en la casa. Bien, ha llegado a su casa, ha entrado y ha visto a esa persona en el suelo. ¿Quién es esa persona? Mi marido. ¿Sabe usted si la persona que la agredió aún está en la casa? No lo sé. Tengo miedo, no sé. Quédese donde está. No vuelva a su casa. ¿De acuerdo? Bien. Enseguida llegará una ambulancia y la policía está de camino. La policía de Huntsville, Alabama, llegó a la escena del crimen pocos minutos después de la llamada. En el pasillo había un hombre blanco. Parecía que le habían golpeado y también apuñalado y hacían un charco de sangre en el pasillo. Junto al cadáver se encontraba la supuesta arma del crimen. Un bate metálico de 85 centímetros cubierto de sangre. Pero la policía no pudo localizar el arma usada para apuñalarle. En el dormitorio de Jack Wilson habían cortado el cable del teléfono y se encontró un pasamontañas verde sobre la cama. También se halló una caja para pistola abierta con munición pero no había rastro del arma. No parecía que hubieran registrado la casa de los Wilson buscando objetos de valor. No habían vaciado los cajones ni se habían examinado los armarios. La cartera de Jack Wilson estaba en el suelo junto a sus zapatos. No había dinero en metálico en su interior pero sí sus tarjetas de crédito. Si el motivo no fue el robo ¿por qué mataron a Jack Wilson? Wilson tenía 55 años y era un oculista muy exitoso muy conocido y apreciado en la comunidad. No podría contar la gente que Jack atendía totalmente gratis porque necesitaban ayuda médica y no tenían dinero suficiente. Jack y Betty Wilson llevaban 14 años casados. Cada uno tenía tres hijos de anteriores matrimonios. Éramos felices y estábamos contentos de nuestra relación. Satisfacía todas mis necesidades y las de mis hijos y nietos. Era una persona estupenda. Era una persona sincera, honesta y franca. Lo pasabas muy bien a su lado. Cuando la policía empezó a buscar pistas los detectives de homicidios obtuvieron una sorprendente información. El departamento del sheriff del condado había recibido un aviso justo un día antes. Una informante de la pequeña ciudad de Vincent, Alabama, dijo que había oído en una conversación que habían contratado a un hombre de Vincent para matar a un médico. Esta información condujo a la policía a un largo y sinuoso viaje desde los bosques de Alabama a uno de sus barrios más elegantes. Y acabó en una amarga disputa en los tribunales a causa del conflicto entre dos interpretaciones sobre lo que sucedió durante los últimos momentos de la vida de Jack Wilson. Trasladaron el cuerpo de Jack Wilson al departamento forense del estado en Birmingham para practicarle la autopsia preceptiva. El doctor Joseph Embry detectó una serie de heridas en la cabeza de Wilson y una fractura de cráneo. Wilson también sufría fractura del hueso y hoy desde el cuello y del hombro derecho con una herida punzante claramente visible. Tenía los dos brazos rotos. Se trataba de lesiones de tipo defensivo que indicaban que Wilson intentó apartar a su atacante. Tenía además dos puñaladas en el abdomen. Oficialmente la causa de su muerte se atribuyó a un traumatismo craneal causado por un objeto rombo. Habían golpeado a Jack Wilson hasta causarle la muerte. No obstante el bate de béisbol que se encontró junto al cuerpo de Wilson no se mandó al doctor Embry para su análisis. El laboratorio de serología de la policía de Huntsville identificó la sangre del bate era del mismo tipo que la de Jack Wilson pero no hallaron huellas digitales. Después la policía se interesó por la información recibida antes del crimen. Una ciudadana responsable del condado y una conversación en la cual el señor White aseguró que durante el fin de semana tenía que ir a Huntsville a matar a alguien. La policía de Huntsville se dirigió a Vincent, Alabama a unos 160 kilómetros de distancia para interrogar a James White. Vivía en una caravana en las afueras de la ciudad. James White trabajaba como Bedell en la escuela elemental de Vincent a la que asistían sus hijos. La hermana gemela de Betty Wilson Peggy Lowe era maestra de primer grado en la misma escuela. White tenía antecedentes por abuso de drogas y alcohol y le habían degradado y expulsado del ejército. La policía interrogó a White durante 10 horas y ésta reconoció que se encontraba en el interior de la casa de los Wilson la noche del crimen. Había estado bebiendo los tres o cuatro días anteriores tomando pastillas bebiendo y fumando porros y lo único que sabía es que quería alargarme. Me dijeron que le habían pegado con un bate de béisbol pero no recuerdo nada de un bate de béisbol pero sí recuerdo que pegué al tipo aquel y entonces me soltó. Antes de regresar a Huntsville la policía inspeccionó la caravana de White. Encontraron un par de zapatos manchados de sangre y más tarde se comprobó que era del mismo tipo que la de White. En la vecina casa abandonada la policía descubrió un revólver registrado a nombre de Betty Wilson y en la caravana de James White halló un libro de poesía de la librería pública de Huntsville que había retirado Betty Wilson. La policía detuvo a James White y le acusó del asesinato de Jack Wilson. Este realizó una sorprendente declaración. James White declaró a la policía que Betty Wilson y su hermana gemela Peggy Lowe le habían contratado para matar a Jack Wilson por 5.000 dólares. Inmediatamente se citó a Betty Wilson y Peggy Lowe para su interrogatorio. Ambas negaron cualquier participación en el crimen pero en base a las acusaciones de White fueron detenidas. No había pruebas forenses que las relacionaran con el crimen. Peggy Lowe dijo a la policía que conocía a White ya que trabajaban en la misma escuela. Pero la única prueba que la policía tenía sobre la relación entre White y Betty Wilson era el arma y el libro de la biblioteca. Vino la policía y me zarandearon. Ni siquiera me dejaron vestir, me arrancaron el reloj de pulsera y lo tiraron por la habitación diciéndome que donde iban a mandarme no lo necesitaría. Mientras la policía buscaba un motivo aparecieron rumores sobre la relación liberal que mantenían Jack y Betty Wilson. Llevaban vidas separadas, dormían en habitaciones separadas y no mantenían relaciones sexuales. Betty reconoció a la policía que tuvo diversos amantes mientras estaba casada con Jack. Jack Wilson sufría la enfermedad de Crohn y tenía que llevar una bolsa para evacuar, lo cual daba mucho asco a Betty según había confesado a sus amigos. Pero el principal motivo de todos en opinión de la policía era que Betty Wilson heredaría la mayor parte de las propiedades de su marido valoradas en 6 millones de dólares. El testigo estrella James White sin el cual no había caso contra las a cambio de implicar a Betty Wilson y a Peggy Lowe le concederían una reducción de sentencia. Juzgaron a las hermanas por separado. En primer lugar a Betty Wilson. Según el testimonio de James White y la interpretación del fiscal sobre los resultados de la autopsia James White entró en la casa de los Wilson y esperó en uno de los dormitorios del piso superior. Jack Wilson llegó a su casa sobre las cinco de la tarde y los vecinos le vieron salir al jardín para clavar un cartel de campaña en el césped con un bate de béisbol. Después volvió a su casa y subió a la escalera para ir a su dormitorio. White afirmó que cambió de opinión y decidió no matar a Wilson pero que cuando se marchaba de la casa topó con él White agarró el bat y golpeó a Wilson en la cabeza. Después le apuñaló dos veces en el abdomen. White dijo que Betty Wilson se reunió con él fuera de la casa y le acompañó a su caravana. No obstante, los expertos forenses de la policía no encontraron cabellos de White ni fibras de su ropa y ni si quiera huellas digitales en el interior del coche de Betty Wilson. Sin ninguna prueba física importante, la acusación atacó el carácter de Betty Wilson y citó a uno de sus ex amantes para que testificara sobre su relación adúltera. El jurado halló a Betty Wilson culpable de asesinato en primer grado y la condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Creo que condenaron a la señora Wilson por su conducta personal porque con las pruebas no la habrían podido condenar. No había pruebas físicas que lo demostraran. La próxima tarea del fiscal fue juzgar a la hermana melliza de Betty Peggy Lowe por el mismo crimen. Los testimonios y pruebas contra ella eran muy similares. Pero su abogado solicitó el testimonio de un experto de la defensa que lanzó una auténtica bomba forense. Que Jack Wilson no fue asesinado como decía la acusación. Ocho meses después de la condena de Betty Wilson por contratar un asesinato su hermana gemela Peggy Lowe fue juzgada por el mismo crimen. Esta vez el fiscal no podía atacar el estilo de vida de la acusada. Peggy Lowe era maestra de escuela. Su esposo y ella eran miembros activos de la iglesia baptista local y Peggy incluso era la solista del coro de la iglesia y desde hacía mucho tiempo era conocida por ayudar a los necesitados. Mis amigos hicieron por mí lo que yo no podía hacer. Cuando ya no podía llorar lloraron por mí. Cuando no podía rezar rezaron por mí. Los abogados de Peggy Lowe tuvieron tiempo de buscar nuevas pruebas y revisar el testimonio del juicio de su hermana. Uno de los detalles que advirtieron fue que James White jamás reconoció haber matado a Jack Wilson. Los detectives me dijeron que le había golpeado con un bate de béisbol o con un objeto pesado y creo que les dije que busqué algo hasta que encontré algo golpeé a aquel hombre me soltó y me largué. Precisamente se trataba y cómo pudo apuñalarle y golpearle la cabeza sin que hubiera salpicaduras o manchas de sangre alrededor. La defensa llevó a Georgia el informe de la autopsia y las fotos de la escena del crimen para mostrarlos al médico forense en jefe de Atlanta. Si pegan a alguien con un instrumento romo causando este tipo de heridas saltan salpicaduras de sangre que no solo se producen cuando el instrumento golpea la cabeza o el brazo sino que al echar para atrás el instrumento también hay salpicaduras que van hacia arriba hacia las paredes o el techo y me sorprendió en gran manera no ver ningún tipo de salpicadura de sangre significativa en la escena del crimen El doctor Sperry aceptó testificar en el juicio de Peggy Lowe James White volvió a contar su historia pero esta vez la defensa le planteó de un único testigo y aquel hombre era un mentiroso un pedófilo mató a sus propios hombres en Vietnam tomaba drogas psicodélicas era un borracho un drogadicto tomaba cocaína la segunda gran cuestión que planteó la defensa puso en entredicho al forense que había realizado la autopsia la historia que contó el asesino no tenía ningún sentido no sólo no tenía ningún sentido a nivel pero el testimonio más chocante fue el del doctor Chris Sperry cuando se usa un instrumento romo para golpear repetidamente la cabeza es muy común que con los golpes no sólo el instrumento se llene de sangre sino también de cabellos encontrar cabellos en la sangre en la sangre de un instrumento romo como el bate era muy muy importante pero no se encontraron cabellos en el bate que yo sepa no tengo constancia alguna de ello lo único que se hizo fue analizar la sangre del bate pero el doctor Sperry aún fue más lejos afirmó que dudaba que el bate fuera el arma del crimen además James White jamás reconoció haber usado un bate al examinar las heridas que tenía el señor Wilson caí en la cuenta de que el tipo de herida es decir las fracturas y contursiones que aparecían no eran del tipo que causa un bate de béisbol los bates de béisbol provocan aplastamientos en la cabeza y pueden llegar a romper los huesos del cráneo como una cáscara de huevo la forma lineal de las heridas de la cabeza del doctor Wilson llevó al doctor Sperry a la conclusión de que era más probable que se hubiera usado un atizador para matar a Wilson ello explicaría también la herida de punta del hombro del doctor Wilson era una herida muy extraña no teníamos explicación alguna para aquella herida pero al pensar en un atizador para el fuego caímos en la cuenta de que muchos tienen una especie de gancho o de punta en su extremo que forman un ángulo de 90 grados y de pronto todo encajó y adquirió mucho sentido el informe de la autopsia indicaba que el hueso hioides del doctor Wilson estaba roto Sperry creía que también habían estrangulado a Wilson era un planteamiento terriblemente contundente si le habían estrangulado o bien alguien ayudó a White o lo que contaba sobre el asesinato no era cierto llegué a la conclusión basándome en esta información de que le habían matado en otro lugar y que habían trasladado su cuerpo a su casa probablemente envolvieron el cuerpo con lona o plástico o algo por el estilo me importaba un pimiento como habían matado al doctor Wilson la cuestión era quién lo había hecho y si James White reconocía que fue daba igual que le pateara le golpeara con un bate o con un atizador pero es la clase de disparate que los expertos intentan vender a los jurados tenía la teoría que dos o tres personas trasladaron el cuerpo a la escena y lo dejaron allí lo cual me parecía totalmente ridículo cómo mataron al doctor Wilson no era la cuestión la cuestión era si Betty Wilson y Peggy Lowe conspiraron con James White para matar a Jack Wilson pero Sperry se presentó con una fotografía de un libro la mostró al jurado y dijo oh no pudo ser un bate que importa eso al doctor Wilson le mataron a golpes pero para condenar a Peggy Lowe el jurado tenía que creer a James White y si el doctor Sperry tenía razón el crimen no fue como James White lo contaba había dos versiones del asesinato de Jack Wilson sus vecinos le habían visto en el jardín de su casa sobre las cinco de la tarde clavando el cartel electoral en el suelo con un bate de béisbol según la interpretación del doctor Sperry le atacaron entonces por lo menos dos personas durante el forcejeo se fracturó el hueso y hoy desde Wilson le golpearon por lo menos nueve veces en la cabeza y por lo menos una en el hombro causándole la herida en punta que tenía bajo la nuca después le apuñalaron dos veces en el abdomen finalmente envolvieron el cuerpo lo trasladaron a la casa lo dejaron en el suelo de madera y le dieron un giro de 180 grados su cabeza golpeó el marco de la puerta dejando una mancha de sangre y un remolino de sangre en el suelo untaron el bate con sangre para que pareciera el arma del crimen recogieron el atizador y el cuchillo y se fueron el jurado deliberó menos de dos horas damas y caballeros ¿tienen un veredicto? sí señoría ¿puede leer el veredicto por favor? el jurado declara inocente al acusador fue un verdadero alivio lloré tanto que la gente creyó que la habían declarado culpable pero eran lágrimas de alegría y de alivio pero como los doctores Sperry y Embry pudieron llegar a conclusiones tan distintas pedimos pedimos los prestigiosos forenses que revisaran los informes de la autopsia así como las fotografías de la escena del crimen ambos coincidieron en que la autopsia realizada por el doctor Embry era impecable solo que no era suficiente la ciencia forense empieza en la escena del crimen y el hecho de que la policía y el fiscal solo mostraran al doctor Embry el bate y las fotografías de la escena del crimen unos días antes del primer juicio fue un grave error ambos expertos apuntaron que un examen forense exhaustivo habría revelado la causa de la herida del hombro de Wilson pero ambos expertos no estaban de acuerdo en el tema del bate a uno le preocupaba que no tuviera muestras del cabello de Jack Wilson al otro no el doctor Walter Hoffman opina que la falta de un examen forense completo de la escena del crimen abrió posibilidades a la defensa si la policía no pide ayuda y lo hace todo por su cuenta y después manda el cadáver para la autopsia se pierde una cierta cantidad de información vital se pierde la posibilidad de evaluar la escena en su estado original antes de que nadie la pise o la altere el doctor Embry que realizó la autopsia de Jack Wilson no estuvo en la escena del crimen y a pesar de que el doctor Embry sigue afirmando sus conclusiones declinó defenderlas en este programa después del juicio de Peggy Lowe James White revisó su confesión en una declaración jurada dijo que jamás se reunió ni habló con Betty Wilson y que Peggy Lowe jamás le propuso que matara al doctor Jack Wilson y que se lo había inventado todo pero después dijo que le habían obligado a firmar la declaración y volvió a su versión original sigue en la prisión de Alabama de donde podrá salir en libertad condicional dentro de pocos años me confesé culpable pero yo no maté a aquel hombre aunque sí estaba al corriente de la situación así que creo que en un cierto sentido merezco estar aquí James Denison White habría vendido su alma para conseguir un buen trato y escapar de la silla eléctrica y creo que es exactamente lo que hizo dos hermanas dos juicios las mismas pruebas forenses pero dos diferentes veredictos Betty Wilson lleva cuatro años en la cárcel cumpliendo una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional su primer recurso fue rechazado tiene otro pendiente Peggy Lowe espera que un día su hermana pueda ser juzgada de nuevo nadie se preocupa por ella nadie la abraza no tiene cariño no puede llorarle a nadie no tiene intimidad y cuanto más pienso en ella más me duele su situación fue una pesadilla que aún no ha acabado no sé si acabará algún día pero para mí para mis hijos para mis preciosos nietos no acabará jamás jamás dos hombres fueron asesinados mientras dormían en la cama a la noche siguiente un incendio provocado destruyó una clínica de planificación familiar los investigadores se preguntaban si unas esquirlas de cristales un trozo de pintura desconchada y las plumas de un pollo podrían relacionar lo que aparentemente eran dos crímenes aislados en la mañana del 1 de julio de 1999 Oscar Matson llamó a su hijo Berry nadie respondió a la llamada pero había un mensaje muy extraño en el contestador hola a todos soy Berry hemos pillado algo raro repentinamente y nos vamos a ver a un especialista amigo nuestro que tiene la consulta en San Francisco os veremos dentro de una semana bueno, adiós estaba claro que no era la voz de Gary y su padre se quedó muy preocupado la familia se desplazó a la casa de Gary Matson llegó a la casa y le llamó a gritos como nadie contestaba entró y vio un pie que sobresalía de la cama y creo que entonces se dio cuenta de lo que había sucedido Gary y su socio Winfield Mulder habían muerto a tiros en la cama de su loft con una pistola del calibre 22 fue un impacto tremendo creo que nunca pasé por la fase de negación sino que pasé a la depresión instantánea los casquillos de bala y las manchas de sangre que había en el suelo indicaron a los investigadores en qué posición se encontraba el asesino el asesino entró en el lot y yo creo que ellos se levantaron para ver qué pasaba y entonces empezó a disparar se acercó a la cama y acabó con ellos se puede decir que los acribilló ambos recibieron múltiples disparos era como si alguien intentara enviarnos una señal o hubiera algo que quisiera decir sobre cómo mató a esos hombres entonces el asesino grabó un nuevo mensaje en el contestador diciendo que se habían ido de viaje la autopsia reveló que Gary y Winfield habían muerto entre la medianoche y las cuatro de la madrugada el coche de Winfield y la tarjeta de crédito y el permiso de conducir de Gary habían desaparecido la familia de Gary no creía que se tratase de un crimen casual desde el primer momento pensamos que se trataba de un crimen pasional que les habían asesinado porque eran gays y porque eran activos defensores de los derechos de los homosexuales era un presentimiento muy fuerte sabíamos que había sido por odio yo al menos así lo creía todos se miraban unos a otros con preocupación preguntándose qué era lo que estaba pasando y quién podría ser el siguiente yo creo que el hecho de que alguien pudiera entrar en tu casa y acribillarte a tiros en tu cama causó mucha angustia en toda la comunidad Gary Mattson y Winfield Mowder llevaban 16 años viviendo juntos y tenían un negocio de plantas y paisajismo no tenían ningún enemigo conocido seis días después de los asesinatos la policía encontró el coche de Winfield en un camino desierto a unos 160 kilómetros de la casa en su interior no aparecieron la tarjeta de crédito y el permiso de conducir de Gary Mattson los investigadores preguntaron al banco cuándo fue utilizada la tarjeta por última vez y se llevaron una sorpresa la tarjeta había sido utilizada después de la muerte de Gary para comprar artículos relacionados con las armas habían comprado cerca de 2000 dólares en munición para armas de fuego y la persona que realizó la compra pidió que se hiciera el envío a un apartado de correos de Yuba City qué torpeza los criminales cometen estupideces como si en su subconsciente quisieran ser pillados los investigadores organizaron una fuerte vigilancia con la esperanza de que el asesino cayera en la trampa cuando Winfield Mowder y Gary Mattson fueron asesinados lo único que se echó en falta en la casa fueron la tarjeta de crédito y el permiso de conducir de Mattson inmediatamente después del crimen alguien utilizó la tarjeta de crédito de Mattson utilizaron la tarjeta de crédito de una de las víctimas a las pocas horas de los asesinatos los hechos probablemente tuvieron lugar alrededor de las 3 de la madrugada del 1 de julio y aquel mismo día por la tarde hicieron un cargo de 1000 dólares en una zapatería y realizaron otras compras con la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito también fue utilizada para comprar munición de armas de fuego la persona que efectuó la compra pidió que hicieran el envío a un apartado de correos de una ciudad a dos horas de distancia en coche la policía se desplazó inmediatamente a la dirección a la que se había hecho el envío y allí por supuesto vieron a dos hombres descargando cajas de su coche fueron identificados como Matthew Williams de 32 años y su hermano Tyler de 29 en el interior del coche los detectives encontraron la tarjeta de crédito y el permiso de conducir de Gary Matson en la casa de los hermanos la policía encontró varios artículos de periódicos sobre la racha de incendios provocados que había tenido lugar dos semanas antes de la muerte de Gary Winfield aquella misma noche ardieron tres sinagogas los tres incendios fueron provocados y en cada uno de ellos se encontraron octavillas de literatura del odio las octavillas estaban esparcidas por el suelo de las sinagogas y también a la entrada de una manera casi casual la policía encontró textos similares en el apartamento de los jóvenes miles de páginas de literatura del odio textos antisemitas racistas y de supremacía blanca el cromatógrafo de gas identificó la composición química del acelerante utilizado en los incendios los jóvenes tenían en su poder un libro sobre la provocación de incendios en el que se recomendaba la misma mezcla química un segundo libro describía las técnicas de allanamiento dice que el mejor momento para realizar un allanamiento demorada es entre las dos y las cuatro de la madrugada y los tres incendios se produjeron en ese tiempo y un tercer libro recomendaba llevar un mono para cometer un crimen los investigadores encontraron varios monos en el armario de los hermanos similares a los que recomendaban en el libro en la casa de los Williams no encontraron nada que pudiese vincular los asesinatos de Gary Matson y Winfield Mowder pero si encontraron otras pruebas forenses primero miré en el coche del sospechoso y lo único importante que encontré fueron cristales parecía tratarse de cristales de seguridad del tipo que se utilizan para ventanas y puertas cuando se rompe se convierte en cientos si no miles de partículas de cristal que saltan sobre la persona que está rompiendo el cristal y se quedan incrustados en la ropa aunque uno ni siquiera lo note y en el maletero del coche había dos barras de hierro negro una de ellas tenía restos de pintura ¿podría la ciencia forense establecer una conexión científica entre los asesinatos los incendios provocados y los hermanos Williams? Es difícil describirlo y más aún ver las impactantes imágenes de la sinagoga a Israel como las llamas destruyeron la estructura del edificio Empezamos por investigar a los grupos extremistas de la zona de Sacramento había varios grupos como los neonazis los skinheads grupos xenófobos que en el pasado habían desvalijado sinagogas y otros templos de culto En la búsqueda de los asesinos de Gary Madson y Winfield Mowder la policía encontró inesperadamente pruebas que vinculaban a los sospechosos con los incendios de tres sinagogas de California en la misma noche Todas las pruebas encontradas en el coche y en el apartamento de Matthew y Tyler Williams fueron enviadas a la criminalista Faye Springer experta en el rastreo de pruebas Esta comenzó por analizar los trocitos de cristales encontrados en el coche de los sospechosos El cristal no es un material orgánico fundamentalmente está compuesto de dióxido de silicio y arena derretidos de modo que el cristal varía mucho según el índice de refracción y dependiendo de cómo se hace y de qué materiales está compuesto Se atraviesa el cristal con tres longitudes de onda de luz visible y el reflejo de esa luz se mide con el índice de refracción Springer comparó los cristales del coche de los sospechosos con los hallados en las sinagogas Los cristales de los incendios de las sinagogas eran similares a los que había en el vehículo de los sospechosos era el mismo tipo de cristal tenía las mismas propiedades físicas y químicas En los monos azules encontrados en la casa de los hermanos Williams había fragmentos de cristal así como en otros dos objetos encontrados en el coche de los dos hermanos Me enviaron las barras de hierro al laboratorio porque sospechábamos que en los incendios de las sinagogas se habían utilizado barras de hierro o vates y acabamos encontrando algunos fragmentos de cristales que eran similares a los cristales que habíamos reunido anteriormente El examen microscópico de las barras de hierro reveló la presencia de pintura verde Les llamé para preguntarles de dónde procedía la pintura porque yo había estado en las tres sinagogas y en ninguna de ellas había visto pintura verde y dijeron que el único otro lugar del que podía proceder era el incendio de una clínica de planificación familiar En realidad la clínica de planificación familiar era una clínica de abortos que se había quemado al día siguiente del asesinato de Gary Winfield La clínica de abortos tenía un reborde verde en la puerta principal por la que entraron los incendiarios Springer comparó estas muestras con las de la pintura de las barras de hierro utilizando el cromatógrafo de gas Este sistema te permite examinar el perfil orgánico de la pintura pues la pintura no se compone de un solo producto En la pintura hay muchas sustancias químicas que te dan un perfil de la clase de pintura que estés examinando Cuando la analizamos vemos la combinación de todos los componentes juntos La pintura de las barras de hierro tenía la misma composición química que la de la clínica de planificación familiar De modo que teníamos una doble transferencia del centro médico a las barras de hierro y de las barras de hierro a las sinagogas Las pruebas forenses de los incendios de las tres sinagogas y del incendio de la clínica de abortos estaban relacionadas Y los científicos forenses tuvieron suerte al encontrar una prueba más No todas las bombas colocadas en las sinagogas estallaron Fue sumamente fortuito que se encontrase material intacto en la escena de un crimen Los artefactos que no estallaron eran contenedores de plástico llenos de líquido inflamable y con unas mechas caseras hechas de trapo Pero en el trapo había algunas cosas curiosas como pelos de perro pelos de gato e incluso plumas de pollo Cuando Springer fue a la casa de los Williams comprendió que había dado con la clave Vi todas aquellas jaulas y pensé Dios mío tienen aves de todos los tipos que hay sobre la tierra Se pusieron muy nerviosas al vernos Tenían tres perros y tenían un gallinero en la parte de atrás Recoger muestras de los pollos no resultó fácil Lo que hicimos fue asustarlas para que corrieran y así pudimos recoger las plumas sueltas Los pelos de perro y de gato así como las plumas de pollo hallados en la casa de los Williams coincidieron bajo el microscopio con los pelos y las plumas que había en la mecha de las bombas Y la composición química de la pintura azul del cuarto de herramientas de los Williams también coincidía con la pintura azul encontrada en una de las bombas de las sinagogas Había demasiadas coincidencias las plumas los perros la misma clase de pintura Yo estaba totalmente confiada en que esos materiales iban a demostrar que las bombas procedían de aquel lugar Después de resolverse los incendios de las sinagogas y de la clínica de abortos aún quedaban pendientes dos incógnitas ¿Habían matado los hermanos Williams a Gary y a Winfield? ¿Y había suficientes pruebas forenses para demostrarlo? Después de haber vinculado a los hermanos Williams con los cuatro incendios de California los investigadores aún tenían que resolver los asesinatos de Gary Madson y Winfield Mowder Lo que queríamos hacer era ver si desde el punto de vista forense podíamos obtener pruebas que más adelante nos condujeran a demostrar quienes fueron los autores del crimen Los detectives registraron una pequeña cabaña que había detrás de la casa de los Williams y encontraron armas y un libro sobre cómo fabricar un silenciador casero Una pequeña pistola del calibre 22 de los hermanos Williams tenía el mismo silenciador casero La pistola tenía una cinta adhesiva gris en un extremo y había un pequeño agujero por el que se veía la luz Al final de la cinta había una pequeña mancha de sangre que fue enviado al laboratorio para hacer un análisis de ADN El asesino debía estar a escasos metros de la víctima cuando disparó para haber dejado esa pequeña gota de sangre en el extremo de la cinta adhesiva Mark Fisher procesó el arma de los Williams Procesé una pistola Mark II del calibre 22 y obtuve tres huellas latentes y logré identificar las tres huellas como las de James Tyler Williams el hermano menor Pero ¿era esa el arma utilizada para matar a Winfield Yagheri? Cuando se aprieta el gatillo el casquillo se expande y queda grabada la huella de la recámara del arma Los expertos en armas de fuego efectuaron disparos con la pistola del calibre 22 y compararon los cartuchos utilizados con los encontrados en la casa de Gary y Winfield Basándome en esta comparación llegué a la conclusión de que la pistola Mark II era con toda seguridad el arma utilizada en la escena del crimen Finalmente el análisis de ADN de la sangre encontrada en el extremo de la pistola confirmó que correspondía a la sangre de Winfield Mowder Los hermanos Williams vivían a escasos kilómetros de la casa que compartían Gary y Winfield Los fiscales sostenían que los hermanos Williams dispararon contra la pareja porque eran homosexuales Matthew Williams conocía a Winfield Mowder porque habían trabajado algún tiempo juntos en un mercado de granjeros Los investigadores también descubrieron que los hermanos estaban profundamente influenciados por ciertos grupos que despreciaban a los gays a los judíos a las minorías y a los defensores del aborto Sin duda forman parte del movimiento de extrema derecha que mantiene que los homosexuales son la personificación del mal y la escoria de la tierra El 8 de septiembre de 2001 los hermanos Williams se declararon autores de los incendios y mientras esperaban la fecha del juicio Matthew Williams se suicidó Por mí estupendo que se suicidara por mí estupendo solo que me habría gustado verle en el banquillo de los acusados y que el mundo hubiera visto la clase de persona que era Aunque mataron a dos individuos y causaron daños materiales de millones de dólares fracasaron en sus intenciones revolucionarias en su enfrentamiento a ciertas instituciones Su hermano menor Tyler se declaró culpable de los incendios y de asesinato en primer grado Fue sentenciado a cadena perpetua Todos los años el día del aniversario de la muerte de Winfield y Gary se celebra una fiesta por la vida y por la diversidad en Redding, California Hoy en recuerdo de Gary y Winfield os pido a todos que enseñéis a respetar las diferencias entre las personas Este fue un caso en el que las pruebas forenses identificaron el rastro Algunos trocitos de cristales de los incendios quedaron atrapados en la ropa de los asesinos y después cayeron al asiento de su coche La pintura de la clínica de abortos y cristales de las sinagogas pasaron a dos barras de hierro encontradas en el maletero de los sospechosos Unas plumas de pollo y unos pelos de perro y gato se pegaron a la camisa que llevaba uno de los asesinos Una camisa que más tarde harían pedazos para fabricar la mecha de una bomba casera Todo esto fue identificado por los científicos forenses los cuales a menudo ven pruebas que para otros no son más que suciedad Tanto el trozo de pintura desconchada como los fragmentos de cristales o los pelos de perro o las plumas de pollo cada cosa es una acción independiente de modo que resulta sumamente importante tener múltiples acciones independientes asociadas al mismo lugar Es magnífico para nosotros porque nos reafirma en el hecho de que hemos acertado y a la vez nos ayuda a resolver el caso Facilitan mucho mi trabajo Resulta más difícil para los criminales salir impunes de sus actos incluso para los más listos Dos mujeres ambas asesinadas en el mismo parque natural La policía de Indiana temió que fuera obra de un asesino en serie hasta que las pruebas forenses apuntaron en dos direcciones opuestas Crímenes imperfectos Era apenas medianoche cuando un oficial de policía de Franklin Indiana advirtió un coche abandonado junto a una señal de stop Tenía las luces puestas pero el motor estaba apagado Las llaves de contacto y una cartera estaban en el asiento del copiloto Cuando alguien deja su coche abandonado intenta hacerlo en un lugar seguro llevándose sus pertenencias consigo y la gente no veía normal que no apareciera nadie en tales circunstancias El coche pertenecía a Kelly Edgard de 18 años de edad No había rastro de ella en los alrededores de la zona Me fui a la cama a dormir y de repente a eso de las dos dos y media de la madrugada recibí una llamada de la policía de Franklin comunicándome que habían encontrado el coche de Kelly pero ella no estaba dentro Obviamente deduje que algo iba mal porque a ella no se le ocurriría dejar su coche tirado La señora Satton le dijo a la policía que Kelly trabajaba en un supermercado local y que con toda probabilidad iría de regreso a casa Simplemente supuse que el coche se habría averiado y que iría andando a alguna parte en busca de ayuda Nunca en la peor de mis pesadillas hubiera pensado hubiera imaginado que algo malo le hubiera caecido La policía reparó en un pequeño roce en el parachoques trasero y se preguntó si no sería que hubieran alcanzado a Kelly por detrás intencionadamente con el fin de hacerla salir de su vehículo Estamos rastreando hasta debajo de las piedras esperemos que esté viva nuestra esperanza es que se haya ido caminando y que vuelva a su casa pero como agentes del orden tampoco debemos descartar el peor de los desenlaces Durante cuatro días policía y voluntarios rastrearon la zona Su familia encendió velas toda la noche y rezó para que Kelly apareciera sana y salva Estamos preocupados estupefactos deseosos de saber algo pero también esperanzados hasta que llegaron las noticias que ningún padre quisiera oír jamás dos mujeres que paseaban a sus perros encontraron el cuerpo de Kelly en una hondonada a unos 70 kilómetros del lugar Estaba descalza le faltaban todas las joyas la misma posición de su cuerpo la manera como estaban dispuestos los brazos y el torso indicaban que la habían arrojado allí Necesitaba algo que me hiciera sentirla cerca Entonces me trajeron una foto de su graduación que estaba dentro del coche La llevé conmigo durante mucho tiempo Tenía algo para notarla cercana Lo necesitaba Los médicos forenses concluyeron que Kelly Edgar había sido estrangulada hasta morir Tenía tres cosas alrededor de su cuello Una cadena de metal bañada en oro El cordón de una zapatilla de deporte Y la correa que ata el peto de un mono vaquero La autopsia reveló que Kelly había sido agredida sexualmente y recibido un disparo Tenía una herida en la parte derecha del hueso frontal que parecía el orificio de entrada de una bala Sin embargo la bala estaba hecha de cera no de plomo La única arma que sabía que se le parecía es la utilizada en los mataderos Con ella se le apunta a los animales en la cabeza y se les deja sin sentido antes de ser descuartizados Creemos que chocó contra la parte trasera del coche para así hacerla parar y salir del vehículo En un determinado momento conseguiría inmovilizarla recurriendo a algún medio que suponemos fue el arma con la que le disparó o quizás la obligó a punta de pistola a meterse en su coche En la vestimenta de Kelly los investigadores encontraron hilos blancos además de trilobal verde que es la fibra sintética de las esterillas lo cual sugería que había sido envuelta en algo de color blanco e introducida en un coche tapizado de verde oliva les llevaría esta información hasta el asesino Kelly Eckhart era miembro de la National Honor Society y obtuvo una beca académica para la universidad parecía destinada a un futuro brillante 3, 2, 1 le arrebataron la vida era una persona muy buena como para que le sucediera esto he investigado cantidad de casos a lo largo de mi carrera este en particular fue muy conmovedor nos desgarró el alma se trataba de una joven en la plenitud de su vida empezando su educación universitaria y dispuesta a llevar una vida realizada y feliz y por algún motivo execrable le sesgaron su existencia y eso eso es algo muy doloroso el cuerpo de Kelly fue encontrado en un barranco a los 4 días de su desaparición los investigadores querían saber cuando fue asesinada el doctor Neil Haskell entomólogo forense halló en el cadáver larvas de la mosca verde una especie que se instala en los cuerpos inmediatamente después de cuando sobreviene la muerte su ritmo de crecimiento es rápido y constante proporcionó una pista vital a la hora de determinar el momento del fallecimiento actúa como un reloj conociendo su cadencia de crecimiento y desarrollo nos puede servir para hacer un cálculo a la inversa el doctor Haskell cree que Kelly fue asesinada la misma noche de su desaparición dado que las moscas verdes son solo activas de noche ella tuvo que haber sido asesinada en cualquier momento después de que anocheciera entre el día 26 y el amanecer del 27 lo que es evidente es que ya estaba muerta en el momento del alba la policía interrogó a todos los que vieron a Kelly Edgar la noche que ella desapareció según su jefe Kelly terminó su turno en la tienda de 24 horas a las 10 de la noche después quedó con su novio Anthony y con la madre de este los tres estuvieron comprando hasta las 11 y cuarto a continuación todos se marcharon en coches diferentes la última persona en ver a Kelly Eckhart con vida fue su novio de entonces Anthony Evans también dedujimos que si algo le había sucedido a ella el autor tendría que ser más bien alguien relacionado con su entorno él era el sospechoso le estuvieron vigilando durante un tiempo hasta el más mínimo detalle pero Anthony declaró no haberla visto después y afirmó disponer de una coartada se paró en otra tienda de alimentación en su camino a casa nos entregó un recibo de compra nos dirigimos a ese local para corroborar dicha información con gente que pudo haberla visto no dimos con nadie que nos dijera si vi a este chico en concreto y sin embargo él conservaba el justificante de compra sin una pista sólida la policía solicitó la ayuda de la ciudadanía y dio a conocer que a la víctima le faltaban unas determinadas zapatillas de deporte sus zapatillas de tenis eran de cuero me parece que ella calzaba un 40 y medio estas eran de color blanco conseguimos un modelo idéntico en una tienda de Ohio las mostramos en los medios de comunicación por si alguien había encontrado tiradas unas zapatillas iguales tres semanas después una llamada anónima informó de que había un par de zapatillas en los baños de la reserva natural de Aterbury a unos 30 kilómetros de donde encontraron el cuerpo de Kelly correspondían con lo que la madre de Kelly nos había dicho eran del mismo número y además a una de las zapatillas le faltaban los cordones como el asesino había utilizado un cordón para estrangularla los investigadores estaban convencidos de que esas eran las zapatillas de Kelly así que hicieron una batida por la reserva natural en busca de pistas adicionales supusimos que allí en alguna parte estaría la escena del crimen pero tuvo que ser allí a la fuerza eso no lo sabíamos el parque natural tenía una extensión de unas 13 hectáreas pero no encontraron nada una semana después se comunicó a los investigadores que allí se había producido otro crimen recibimos la llamada de un detective de la policía estatal informándonos de que había sido encontrado el cadáver de una joven dentro de la reserva natural de Aterbury cerca del mismo lugar donde se hallaron las zapatillas de Kelly la víctima Sharon Myers de 26 años también había muerto por estrangulamiento ambas muertes eran aterradoramente similares las dos eran chicas jóvenes y ambas murieron asfixiadas con una especie de cuerda los investigadores no encontraron relación alguna entre ambas víctimas excepto en la forma en que murieron ahora tenían que asumir una realidad escalofriante la búsqueda de un asesino en serie la policía de Indiana se enfrentaba a dos crímenes sin resolver el de Kelly Edgar y el de Sharon Myers inicialmente parecía como si ambos estuvieran relacionados las dos fueron asesinadas en un rayo de 30 o 40 kilómetros no es normal que dos chicas jóvenes sean asesinadas en un área tan reducida de Indiana sin que una no tenga nada que ver con la otra y al parecer así era Jason Hubble compañero de trabajo de Sharon Myers fue acusado del asesinato de esta debido a que ambos tuvieron una fuerte discusión durante el trabajo más adelante él sería declarado culpable no había pruebas que demostraran que Hubble tuviera algo que ver con el asesinato de Kelly Edgar el ADN de Jason Hubble no correspondía con el que había dejado el asesino de nuevo la policía solicitó la colaboración ciudadana durante la investigación del caso de Kelly Edgar sorprendentemente recibieron más de 800 pistas la mayoría sin fundamento excepto unas cuantas recibimos una llamada en la que habían visto a un hombre dejar en varias ocasiones una camioneta en el aparcamiento del supermercado durante el mismo periodo de tiempo que Kelly estuvo desaparecida Kelly Edgar fue vista con vida por última vez en el aparcamiento de ese mismo supermercado de 24 horas algunos testigos afirmaron que ese hombre estaba allí prácticamente todas las noches de hecho dijeron que tendría que tener algo que ver con Kelly a él le habían visto acercarse y alejarse de un vehículo de color marrón incluso pensaron que estaría decidido a robarlo al parecer el coche de Kelly era de un color parecido y nos preguntamos si no sería más bien que estuviera examinando detenidamente el coche de ella los investigadores montaron vigilancia en el aparcamiento e hicieron un seguimiento del hombre en cuestión su nombre era Jeff Wagner un albañil de 37 años de edad que estaba en pleno proceso de divorcio la policía le preguntó por qué pasaba tanto tiempo en el supermercado el señor Wagner dijo que para ver mujeres y tratar de conocerlas que venía allí muy a menudo digamos que unas dos o tres veces por semana Wagner insistió en que no sabía nada acerca de la desaparición de Kelly Edgard y se prestó voluntario a aportar una muestra de ADN la muestra de Jeffrey Wagner no coincidía con las encontradas en el cuerpo de Kelly entonces la policía recibió un chivatazo que informaba de que un hombre llamado Scott Overstreet disponía de información concerniente al asesinato de Kelly Edgard salimos en búsqueda de Scott Overstreet y lo trajimos al departamento de policía de Franklin Scott Overstreet carecía de antecedentes penales y en un principio declaró no saber nada acerca del asesinato de Kelly Edgard pero durante el interrogatorio de la policía cambió su versión Scott dijo que su hermano Michael le pidió que condujera su furgoneta hasta la reserva natural de Aterbury mientras iban de camino vio a una mujer inconsciente cubierta por una manta en la parte trasera de la furgoneta le dijo a su hermano que no le hicieran nada malo a esa chica y este le contestó que no se preocupara que la iba a dejar por ahí tirada Scott declaró dejar allí a su hermano y que nunca más volvió a ver a esa chica Scott condujo a la policía hasta la reserva natural allí encontraron pruebas que atestiguaban que la mujer de la furgoneta de Michael Overstreet era sin duda Kelly Edgard el busca de Kelly fue uno de los primeros objetos en aparecer a continuación encontramos algunas de sus joyas con todos estos hallazgos sabíamos que aquel sitio era el escenario del crimen Michael Overstreet trabajaba en una fábrica estaba casado tenía cinco hijos y no tenía antecedentes penales estuvo alistado en la marina de los Estados Unidos un mes aproximadamente y fue expulsado por problemas psicológicos durante el interrogatorio de la policía Michael lo negó todo no justificó coartada alguna simplemente dijo que él no había sido en estos términos yo no sé quién fue pero yo no tengo nada que ver en casa de Michael Overstreet la policía encontró un rifle del calibre 22 y varios casquillos eran un tanto atípicos la parte equivalente al proyectil era de cera el extremo de plomo de la bala había sido extraído de la vaina la habían rellenado habían puesto cera en su lugar transformándola en una bala de fogueo correspondía con la herida que Kelly Edgar tenía en la frente los investigadores también encontraron una manta blanca en la casa de Overstreet y tomaron muestras del tapizado verde de su furgoneta las fibras de color verde de la furgoneta de Michael eran de nylon en su composición y de trilobal en su forma a ojos del microscopio correspondían con las halladas en la ropa de Kelly Edgar los hilos blancos de la manta eran también similares a los que había en la vestimenta de Kelly comprobando su índice de refracción el experto en análisis de pruebas Damon Letich midió la cantidad de luz que pasaba a través de los hilos una vez hecho esto descubrió más pruebas que apuntaban a Michael Overstreet como el asesino llegué a la conclusión tras haber completado mi análisis de que las fibras que había recogido de la ropa de Kelly Eckhart podrían haberse desprendido de un edredón y que eran las mismas que se habían extraído del tapizado de la furgoneta de Overstreet comprobar que los hilos coincidían fue para nosotros motivo de entusiasmo relacionaba en cierto grado al asesino con su víctima reforzaba el hecho de que no fuera fruto de la casualidad finalmente los investigadores midieron la altura del parachoques de la furgoneta de Michael Overstreet y la compararon con la correspondiente al arañazo en el coche de Kelly el golpe en el vehículo de Kelly Eckhart estaba a la misma altura que el parachoques de la furgoneta basándose en las pruebas forenses la acusación creyó ya saber qué le pasó previamente a Kelly Eckhart de 18 años de edad la noche de su asesinato según sus amigos Michael Overstreet fue a comprar al supermercado 24 horas donde Kelly Eckhart trabajaba de cajera según la acusación la noche del crimen siguió a Kelly en su regreso a casa tras el trabajo y las pruebas sugieren que colisionó contra el parachoques trasero del coche de Kelly lo que la instó a parar para comprobar los daños fue entonces cuando Overstreet le disparó una bala de cera con su rifle del calibre 22 el impacto no la mató pero sí la dejó inconsciente Michael metió a Kelly en su furgoneta y más tarde llamó a su hermano pidiéndole que le condujera el vehículo hasta el espacio natural protegido una vez allí Michael se adentró en el bosque cargado con Kelly a continuación la violó y la estranguló hasta matarla por una razón aún desconocida Overstreet arrojó las zapatillas de ella en un baño público del parque natural y fueron las encontradas luego por la policía la policía cree que días después Michael volvió al escenario del crimen para trasladar el cadáver de Kelly a un lugar más abandonado creemos que regresó cogió el cuerpo y lo llevó hasta el condado de Brown donde lo arrojó en un barranco Michael Overstreet dejó tras de sí pruebas suficientes sin embargo muchas de ellas eran diminutas para verlas a simple vista las pruebas forenses fueron decisivas en la investigación nos ayudaron a conseguir que el jurado se hiciera una idea de lo que le sucedió a Kelly exactamente la noche que fue raptada violada y asesinada para la acusación la mayoría de sus dudas habían sido ya aclaradas pero aún quedaba una era posible que Scott Overstreet estuviera más implicado en los hechos de lo que él mismo quiso reconocer los investigadores tomaron muestras de ADN de los dos hermanos y las compararon con el material genético encontrado en la víctima los resultados acusaban a Michael Overstreet pero no a su hermano la probabilidad de que fuera el ADN de otra persona además del de Michael Overstreet tras combinar las estadísticas de todos los análisis hasta la fecha era de una entre 4.000 millones a Scott Overstreet se le ofreció protección a cambio de su testimonio tras cinco semanas de juicio Michael Overstreet fue declarado culpable del asesinato de Kelly y condenado a la pena capital estábamos contentos porque habíamos cumplido nuestro trabajo nos sentíamos satisfechos porque un criminal peligroso no se iba a ir de rositas y lo que más nos alegraba es que le habíamos hecho justicia a Kelly me ponía a pensar en el hecho de que nunca la vería casarse nunca la vería tener hijos cada vez que me entero de que uno de sus amigos se casa eso me duele no es justo que me tocara a mí ese hombre me la arrebató el enconado trabajo policial aportó las pistas los miembros de su familia suministraron una información valiosa y las pruebas forenses confirmaron que este caso era de nuevo un crimen absurdo respecto a las pruebas forenses hasta entonces no estaba muy al corriente me enteré conforme avanzaba el caso muchas de las personas que trabajaron en él me lo iban explicando sobre la marcha lo hacían en un lenguaje que pudiéramos entender porque no somos científicos ni nada que se le parezca lo que más me asombra es que podamos conseguir logros que eran inverosímiles hace 10 o 20 años creo que en lo que respecta a conseguir una sociedad más segura estamos viviendo una época óptima ante la posibilidad de poder demostrar casos innumerables una mañana cuando clareaba en una zona desolada las afueras de Fénix un motorista descubrió el cuerpo de una mujer joven había sido maltratada herida estrangulada y posiblemente violada la vegetación circundante proporcionaría más detalles del asesino que ninguna otra prueba crímenes imperfectos pruebas plantadas cuando los investigadores de la oficina del sheriff llegaron a la escena del crimen reunieron todas las muestras de pruebas posibles la víctima estaba desnuda con un top sin mangas remangado y una camiseta alrededor del cuello que habían usado probablemente para estrangularla tenía las muñecas y los tobillos atados holgadamente con cordones y lo que parecía un alambre para colgar cuadros cerca los criminólogos hallaron una jeringa algunas prendas de vestir y luego oyeron una prueba era un buscapersonas tirado entre la mata a pocos metros del cuerpo el descubrimiento del buscapersonas desencadenó una búsqueda más extensa y un fotógrafo sacó fotografías aéreas se detectó un área circular de hierba desbaratada cerca del cuerpo donde posiblemente había tenido lugar un altercado la policía llevó el cuerpo de la víctima al médico forense para su identificación y autopsia una huella dactilar identificó que la víctima era Denise Johnson de 30 años madre soltera de dos niños pequeños nació y se crió en el área de Phoenix conocida como The Projects no era una mala chica ella algunos de sus amigos creo que se buscó malas compañías pero no diré que ellos la llevaron a hacer lo que hacía salía con personas que gustaban de la fiesta les gustaba beber y no sé muy bien lo que hacían pero bueno alternaba por ahí con gente que se drogaba estoy segura y a veces se confiaba demasiado Denise se ganaba la vida en las calles de Phoenix tenía antecedentes por estafar a camioneros y varias veces por tráfico de drogas en apeaderos de camiones por lo que la apodaban la mamá corrupta sus amigos le advertían que con su estilo de vida acabaría metiéndose en líos algún día y al final pasó pero quien puso fin a la vida de Denise la investigación arrancó con el busca personas hallado en el suelo cerca del cuerpo pertenecía a este hombre un camionero local llamado Mark Bogan declaró que de camino a casa la noche anterior paró a hacer una llamada fue cuando conoció a Denise Johnson por primera vez hola como estás hola que tal Bogan dijo que le pidió que la llevara a la interestatal claro porque no gracias una vez dentro del camión ella se insinuó sexualmente salieron de la carretera y mantuvieron sexo consentido en la cabina de la camioneta después al despedirse explicó que ella había intentado robarle algunas pertenencias del salpicadero después de una breve riña recuperó su billetero ella se bajó y se alejó a pie cabrón vete a la mierda Bogan dijo que fue la última vez que la vio a la mañana siguiente mientras limpiaba el camión se dio cuenta de que le faltaba el busca personas pensó que lo había perdido y llamó a la compañía del busca para informar del extravío durante el interrogatorio de Mark Bogan los investigadores advirtieron unos rasguños en una mejilla si había rasguños en la cara del sospechoso lo propio sería esperar que los hubieran hecho los dedos o las uñas de la víctima y tendría que haber restos de células de la dermis o incluso sangre debajo de las uñas en la autopsia de Denise Johnson no se encontró piel ni sangre debajo de ninguna uña el forense concluyó que la muerte de Denise Johnson fue causada por asfixia debido a una estrangulación los análisis sanguíneos revelaron cocaína en el organismo no obstante no había signos de actividad sexual alguna no se halló semen ni vello ajeno ni fibras textiles o saliva en ninguna parte del cuerpo la autopsia revelaba a los investigadores como había muerto Denise Johnson pero no ofrecía pistas sobre el asesino su único sospechoso Mark Bogan parecía un callejón sin salida la oficina del sheriff no tenía en la mesa solo un asesinato también un misterio al día siguiente de que la policía descubriera el cuerpo de Denise Johnson el detective de homicidios Charlie Norton fue asignado al caso juzgué que como investigador me ayudaría a ir y familiarizarme con la escena donde se había hallado el cuerpo el cuerpo de Denise Johnson fue encontrado en un sitio remoto del condado de Maricopa a una media hora del centro de Phoenix Charlie Norton buscaba cualquier rastro fuera de lugar o anormal cualquier cosa que hubiera pasado inadvertida el día antes entonces lo vio algo peculiar en un árbol de palo verde a pocos metros del punto donde fue hallada la víctima había aparcado el coche en la calzada me percaté que una de las ramas estaba colgando y cuando observé la rama vi que tenía una fricción reciente no sabía que podía significar pero saqué una foto y luego me llevé algunas vainas de ese árbol en particular mientras tanto los investigadores confiscaron la camioneta de Mark Bogan para buscar en ella posibles pruebas que lo ubicaran a él o a su vehículo en la escena del crimen estaba completamente limpia sin huellas dactilares ni semen ni saliva pelo o fibras textiles ni una prueba de la presencia de Denise Johnson en la camioneta pero cuando los investigadores y los fotógrafos de la policía examinaron el maletero de la furgoneta hicieron un descubrimiento interesante encontraron dos vainas de un árbol de palo verde ¿era posible que la camioneta de Bogan hubiera rozado el árbol de palo verde en la escena del crimen y que las dos vainas fueran a parar al maletero del vehículo? el problema era que los árboles de palo verde son muy comunes en Arizona hay decenas de miles de ellos solamente en el área de Phoenix pero el jefe de Charlie Norton tuvo una idea comprobar si un test de ADN relacionaría las vainas halladas en la camioneta con el árbol dañado en la escena del crimen en ese momento se lo sugería a Charlie le dije ¿sabes? sería una gran idea si pudiéramos encontrar a alguien en alguna parte de Estados Unidos que analice el ADN vegetal que caray no hay nada que perder ¿por qué no intentarlo? y cuando mencionó el ADN de las vainas claro pensé que era tonto lo decía muy en serio mi opinión de esa situación en particular era que no había nada que perder no podíamos agarrarnos a nada más era una última muestra de prueba física que podríamos usar posiblemente para vincular al señor Bogan con la escena del crimen ¿qué teléfono tiene Eide? Norton empezó a hacer llamadas a llamar a científicos de todo el país me respondieron desde que era imposible hasta que quizás se podía hacer pero que si era factible el coste sería prohibitivo después de 15 llamadas dio con una persona que ofreció un rayo de esperanza irónicamente a sólo 160 kilómetros en la Universidad de Arizona en Tucson lo consideré una especie de servicio público que podíamos ofrecer demostrar que la ciencia es relevante para las personas tal vez de una forma que no es tan obvia a veces a través de la agricultura demostraría el ADN que una planta o una arbolera diferente a otro incluso perteneciendo a la misma especie el ADN está presente en todas las células de todos los seres vivos es semejante a un programa informático que contiene toda la información necesaria para crear a un ser vivo todos los humanos tienen perfiles de ADN diferentes a excepción de los gemelos idénticos a principios de la década de 1980 el doctor Alec Jeffries un científico británico descubrió un test que lograba identificar el perfil de ADN de un individuo la revolucionaria técnica de Jeffrey fue usada por primera vez en un caso criminal en 1986 pero el ADN vegetal jamás se había usado antes en un caso criminal y los científicos ni siquiera estaban seguros de dar con un método de extracción del ADN de unas vainas de árbol de palo verde las huellas dactilares se han usado mucho en agricultura pero jamás habíamos examinado este árbol en particular probablemente nadie se haya dedicado a analizarlo tanto biológicamente la acusación contaba con pruebas circunstanciales que relacionaban a Mark Bogan con el asesinato de Denise Johnson pero precisaban algo más definitivo sabían que debían probar que Bogan estaba en la escena del crimen y las vainas de los árboles de palo verde eran su mejor baza los científicos ignoraban que su investigación devendría la piedra angular de un caso de asesinato la oficina del sheriff en Arizona quería saber si los científicos eran capaces de vincular las dos vainas halladas en el maletero de Mark Bogan con el árbol de palo verde próximo al lugar donde se había hallado el cuerpo de Denise Johnson pero había miles de árboles palo verde solo en el área de Phoenix y nunca antes se había realizado un test de ADN en este tipo de árbol teníamos que aprender a hacer el análisis para poder determinar si los árboles de una misma especie son diferentes porque lo que queríamos saber no era si eso era de un árbol de palo verde sino si formaba parte de un árbol específico el trabajo con las vainas de palo verde resultó ser largo y tedioso el doctor Helen Tiaris tardó meses para siquiera ingeniar un test que él creía que podía funcionar e incluso entonces se sintió frustrado de hecho en un par de ocasiones casi me había dado por vencido y pensaba bueno esto es complicado y tengo otras cosas que hacer pero ellos me llamaban e insistían que era realmente importante no iremos a juicio sin esto puede volver a probar entonces lo retomábamos y finalmente a la tercera creo conseguimos que funcionara el doctor Helen Tiaris usó lo que se conoce como técnica de ADN polimórfico ampliada al azar o RAPID es un test menos habitual que el RFLP que suele usarse en investigaciones de ADN humano uno de los aspectos formidables del RAPID es que no hace falta saber algo de la especie o del tipo de organismo no hay que tener un conocimiento previo del mismo lo único que hay que hacer es extraer el ADN y el método funciona las semillas poseen ADN tanto del árbol madre como de otros árboles que las han polinizado por tanto había que eliminar las segundas y usar el material de la vaina que solo tuviera ADN del árbol madre las vainas se ponen en nitrógeno líquido para hacerlas más quebradizas y fáciles de moler en un polvo fino se añade una solución química y el ADN flota un fajo pegajoso de complejas moléculas la cantidad de muestra de ADN de una vaina es demasiado pequeña para el análisis así que los científicos aumentan la muestra copiando la cadena de ADN usan una técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa o PCR el proceso de replicación se realiza en un termociclador de ADN pasadas unas horas esta técnica ha multiplicado millones de veces el ADN el ADN se coloca luego en varias tiras de un gel se añade un tinte y se somete a un campo eléctrico observado con una luz ultravioleta se puede ver como la corriente eléctrica atrae los fragmentos con carga negativa a través del gel hacia el extremo positivo en la parte superior los resultados parecen un código de barras la huella dactilar genética de un árbol de palo verde esta huella dactilar permitió a Gelenciaris hacer un descubrimiento cabal las dos vainas halladas en la camioneta de Mark Bogan eran iguales también coincidían con las vainas recogidas del árbol en la escena del crimen el árbol junto al lugar donde fue hallado el cuerpo de Denise Johnson el resto de árboles de palo verde analizados presentaban un perfil de ADN completamente distinto era el resultado que los criminólogos y el fiscal del distrito deseaban obtener no teníamos que identificar al criminal sino a un árbol en concreto y de hecho logramos emparejarlos pudimos obtener muestras originales coger una parte de las muestras de la camioneta determinar si esas dos vainas procedían del mismo árbol y compararlas con las muestras de doce árboles y emparejarlas con el árbol de la escena del crimen sin saber que el árbol tenía una marca que estableció la relación pero en el ensayo inicial solo había doce árboles y la fiscalía creyó que no era una muestra lo bastante significativa debían demostrar a un posible juez y jurado que todos los árboles de palo verde de Arizona poseían un perfil de ADN individual por eso el fiscal del distrito mandó a Gelandiaris vainas de cien árboles diferentes le pidió que estableciera que cada uno tenía un perfil de ADN propio y diferente del otro e intentó tender una trampa a Gelandiaris no le dije al doctor Gelandiaris que había vuelto al descampado y un ayudante había cogido una muestra del mismo árbol que tenía la rozadura el doctor Gelandiaris comprobó que cada una de las vainas poseía un perfil de ADN distinto y también descubrió el truco del fiscal le llamé y estaba un poco preocupado podíamos diferenciar cada uno de los árboles pero volvimos a analizar la muestra y parecía coincidir con uno de los árboles elegidos supuestamente al azar fue casi como meter un gol en la línea de fondo de las 20 muestras examinadas con gel dio en el blanco y coincidía perfectamente la policía arrestó a Mark Bogan y lo acusó del asesinato de Denise Johnson él se declaró inocente pero quedaba la pregunta ¿admitiría el tribunal esta nueva prueba de ADN? era la primera vez que se presentaba el ADN de una planta como prueba en un juicio tuvimos una audiencia preliminar con el juez solamente para revisar las pruebas científicas y determinar si eran o no pruebas generalmente aceptadas en la comunidad científica como válidas y fiables durante tres días sin la presencia de un jurado los abogados y científicos debatieron si el ADN vegetal debería admitirse en un juicio criminal por primera vez en la historia todos los científicos estuvieron de acuerdo que el ADN de la planta igual que el ADN humano era único de cada planta y si se examinaba apropiadamente podía distinguir un árbol de palo verde de otro árbol de palo verde y pareció que no había discrepancias en ese sentido el juez Bolton denegó la moción de la defensa que prohibía al doctor Gelentieris prestar declaración y con ello la prueba del ADN fue admitida en el juicio sentando un precedente el juez Bolton sentó jurisprudencia sobre el ADN fuimos el primer caso criminal del país que usó comparaciones de la cadena de ADN de material vegetal como parte de las pruebas equipado entonces con la potente arma de la huella dactilar de ADN el fiscal fue a juicio e intentó probar ante el jurado que Mark Bogan había matado a Denise Johnson ¿qué le sucedió a Denise Johnson la noche del 2 de mayo de 1992? el fiscal estaba convencido de que Mark Bogan había conocido a Denise Johnson en una cabina de teléfono conversaron un rato y Denise le pidió que la llevara claro ¿por qué no? gracias condujeron hasta un lugar apartado para lo que sería un encuentro sexual consensuado ¿quieres pasarlo bien de verdad? claro ¿por qué no? Bogan le preguntó a Denise si estaba dispuesta a ser su esclava y la ató de manos y pies con cordones y alambre para colgar cuadros algunas exnovias de Bogan testificaron que a él le gustaba el bondage y otro testigo declaró haber visto el mismo tipo de alambre en el maletero de la camioneta unos días antes llegó un punto en que Denise Johnson se opuso a lo que estaba sucediendo y pidió a Bogan que parara Johnson salió del vehículo e intentó correr pero Bogan corrió detrás rápidamente la situación se vio lento los dos pelearon en el descampado Bogan perdió el busca que llevaba en la cintura que cayó entre unas hierbas altas y estranguló a Johnson con la camiseta de ella luego arrastró el cuerpo hasta unos arbustos cercanos y se marchó al irse la camioneta pasó rozando un árbol de palo verde dejando la marca dos vainas cayeron en el maletero testigos testigos oculares vieron una camioneta blanca similar a la de Bogan salir de la carretera que conducía a la escena del crimen saltarse una señal de stop y conducir a toda prisa en dirección a Fénix el testigo afirmó que debía de ser la una y media de la madrugada Bogan vivía 18 minutos del lugar y su mujer declaró a la policía que estaba despierta cuando Mark llegó a casa justo poco después de las dos la mayoría de pruebas contra Mark Bogan eran circunstanciales un busca perdido el alambre para cuadros su predilección por el bondage y el testigo que vio una camioneta blanca cerca de la escena del crimen la noche del asesinato pero la prueba más importante del caso fue el ADN vegetal no había huellas dactilares no había gotas de sangre no había pelos no había ninguna de esas cosas que alguien pudiera asociar con el cuerpo de la víctima hallado la mayoría las había dejado la víctima en el acusado o en la propiedad del acusado o viceversa admitió a los detectives que había lavado su camioneta la mañana siguiente se deshizo de todas las pruebas que hubiera en la camioneta excepto de dos vainas de palo verde las pasó por alto desconocía lo significativas que podían ser las vainas de palo verde necesitaban pruebas que situaran a Mark en la escena porque tenía una historia creíble como fiscal tenía el manto de pruebas que quisiera para inculpar al acusado las vainas de palo verde cogieron el manto por el cordel y se lo ataron alrededor del cuello incapaces de refutar los argumentos del doctor gelentiaris la defensa rebatió las pruebas sugeriendo que esas vainas habían sido colocadas en el maletero de Mark pero los investigadores declararon que las vainas habían sido halladas en el maletero antes de recoger muestras de la escena del crimen si hubiera querido inventarme pruebas habría pensado en algo que supiera que luego no iba a fallar y que en todo caso me asegurara una condena lo más leve posible el jurado declaró a Mark Bogan culpable de asesinato en primer grado fue condenado a la cárcel toda la vida sin libertad condicional durante al menos 25 años el tribunal de apelación ratificó el veredicto Mark Bogan aún sostiene que es inocente y el proceso de apelación continúa creo que el caso en su conjunto es muy significativo y me alegra haber participado en él intento olvidar este caso porque soy la única persona en este planeta que ha perdido contra una planta fue un hecho revolucionario algo que sin la menor duda se salía mucho de la rutina de nuestro trabajo diario como jueces imagino que habrá más personas en el sector público que puedan explicar de forma más sencilla lo que hago quería mucho a mi hija quiero a todos mis hijos pero es algo que tenemos que superar ya está hecho no se me ocurre qué pudo llevarle hacerle daño de esa forma no lo sé pero espero que algún día lo sepamos pero espero que un día nos vamos encontrar no lo sé 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 en un solitario camino vecinal a primera hora de la mañana del 22 de noviembre de 1983 un empleado de hospital vio una terrible escena sería el primer caso del mundo en que la prueba de ADN ayudó a encontrar al asesino Crímenes imperfectos Narborough Inglaterra un tranquilo pueblo de unos 6.000 habitantes donde los crímenes violentos apenas se conocen es algo que esperas que suceda en una gran ciudad no en un pueblo pequeño Linda Mann de 15 años era la típica adolescente una chica tranquila pero popular le gustaba el colegio y estar en compañía de sus amigos una fría tarde de noviembre Linda salió de su casa en Narborough para recorrer a pie un kilómetro y medio hasta la casa de una amiga cuando a medianoche Linda aún no había regresado a su casa sus padres muy preocupados llamaron a la policía a primera hora de la mañana siguiente encontraron su cuerpo semidesnudo junto a un solitario sendero conocido en la localidad como Black Path el sendero negro el detective David Baker acudió a la escena del crimen su ropa estaba desordenada le habían quitado los vaqueros y sus prendas íntimas estaban esparcidas por el suelo la noche había sido fría y llevaba una bufanda alrededor del cuello y habían usado aquella bufanda para estrangularla la atacaron con gran brutalidad y la violaron la noticia del asesinato de Linda circuló rápidamente por el antes tranquilo pueblo la gente estaba horrorizada horrorizada y muy preocupada especialmente los que tenían hijas jóvenes chicas jóvenes el examen de la escena del crimen arrojó pocos datos pero la autopsia aportó algunas pistas importantes sobre los últimos momentos de vida de Lindaman no tenía heridas en sus zonas íntimas ni en su cuerpo en general esta falta de lesiones sugería que no sufrió un ataque violento y que murió muy deprisa la conclusión fue que la estrangularon y después la violaron una muestra de semen tomada en el cuerpo de Linda resultó ser una prueba de extrema importancia era de un hombre con grupo sanguíneo A y con un marcador genético PGM 1 positivo pero un 10% de la población masculina de Inglaterra los tienen puesto que el cadáver de Lindaman se encontró solo a pocos cientos de metros del hospital psiquiátrico local algunos pensaron que el asesino podía ser un paciente otros no estaban tan seguros de ello tenía gran interés en dejar claro que era muy improbable que hubiera sido un paciente del hospital psiquiátrico era mucho más probable que se tratara de un hombre con una vida normal quizás con una familia desde luego alguien con amigos familiares y contactos que creían que era una persona normal Linda Mann estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado el ex policía y escritor Joseph Wambau escribió un bestseller llamado La sangría es una crónica de los hechos que acompañaron a la muerte de Linda Mann y de la histórica investigación posterior era muy raro y aún lo es que en un pueblo como Nárboro en Inglaterra un completo extraño se embosque y mate a alguien en un camino vecinal bueno era algo inaudito la policía interrogó a miles de personas sobre los movimientos de Linda Mann en la noche que la mataron dedicaron muchos más recursos a la investigación que llaman encuesta de los que nosotros solemos utilizar aquí en América porque tienen pocos asesinatos comparados con nosotros mientras la policía investigaba todas las pistas el miedo atenazaba a los habitantes del pueblo creo que todas las chicas estamos muy asustadas porque todavía no le han encontrado si ahora cierro la puerta trasera de mi casa cuando estoy sola bueno la cierro siempre el día de su funeral la policía colocó cámaras de vigilancia y filmó a los asistentes para detectar algo o alguien anormal a menudo los criminales vuelven a la escena del crimen o realizan alguna actividad relacionada con su crimen fue sólo una precaución hoy la policía ha distribuido un nuevo cartel para refrescar la memoria de la gente pero no sirvió de mucho la investigación se prolongó durante meses hasta llegar al año sin testigos presenciales pocas pruebas y diversas pistas falsas la investigación llegó a un callejón sin salida bueno la verdad es que en cualquier caso policial al cabo de una semana o dos el rastro se enfría y resulta muy difícil proseguir la investigación si sufrimos sin parar por favor que aparezca el culpable los padres de Linda mantuvieron siempre la esperanza de que detendrían al asesino de su hija lo único que podían esperar es que se hiciera justicia por la muerte de su hija pero era poco probable siempre es frustrante saber que no tienes la respuesta al problema mirando hacia atrás para ver lo que has descuidado y para averiguar lo que puede suceder en el futuro la búsqueda del asesino de Linda Mann continuó los tres siguientes años habían pasado tres años desde el asesinato de Linda Mann y la vida en el pequeño pueblo de Narborough empezaba a volver a la normalidad hasta la tarde del 31 de julio de 1986 otra colegiala de 15 años Dawn Ashworth regresaba caminando a su casa de su media jornada de trabajo en un kiosco en lugar de tomar la carretera principal tomó un atajo que conducía a un sendero rodeado de espesa vegetación llamado Ten Pound Lane camino de 10 libras a las 9 y media al ver que Dawn no regresaba a casa sus padres llamaron a la policía había desaparecido otra adolescente Dawn Ashworth desapareció anoche todos esperábamos y rezábamos para que no se repitiera el caso de Linda Mann dos días después la policía descubrió el cuerpo desnudo de Dawn Ashworth debajo de una espesa mata entre la hierba la encontraron a un kilómetro del lugar donde asesinaron a Linda Mann tres años antes como a Linda Mann habían estrangulado y violado a Dawn Ashworth Dawn tenía unas graves lesiones en la zona genital que indicaban que había sufrido un ataque muy violento las heridas por todo su cuerpo también indicaban que la habían golpeado con violencia por lo tanto la atacaron violentamente y ella se defendió con fuerza antes de morir las muestras de semen tomadas durante la autopsia de Dawn desvelaron que el atacante tenía el mismo grupo sanguíneo que el asesino de Linda Mann también había otros elementos semejantes el crimen tenía elementos en común con el otro sí ambos sucedieron en senderos ambas chicas eran adolescentes y las dos iban solas a ambas las estrangularon y violaron con violencia ambas provenían de la misma localidad y las encontraron en circunstancias similares y ambas chicas asistían al mismo colegio bueno después del segundo asesinato el miedo se apoderó de todo el mundo agarraba a la gente por el cuello hasta estrangularles había matado a dos chicas las familias no sabían que podía pasar aconsejaron a todas las colegialas que caminaran en grupo y que jamás se desplazaran solas el padre de Dawn Ashworth había dado a su hija el mismo consejo le advertí muchas veces sobre el peligro de caminar sola por ahí hay que encontrar al asesino al que le hizo eso a mi hija a nuestra hija para que no vuelva a pasar la policía emprendió una exhaustiva investigación sobre la muerte de Dawn Ashworth y al cabo de una semana la policía encontró una pista unos testigos habían visto a un joven cerca de Tenpown Lane la tarde de la muerte de Dawn Ashworth era Richard Buckland de 17 años un pinche de cocina del hospital psiquiátrico situado a pocos cientos de metros de los puntos donde habían matado a Linda Mann y a Dawn Ashworth la policía le detuvo para interrogarle y rápidamente se convirtió en el principal sospechoso por ejemplo conocía detalles del crimen que no habían aparecido en los periódicos además de eso cuando interrogamos al señor Buckland no pudo explicar sus movimientos la tarde del crimen si hubiera trabajado en el caso probablemente habría sospechado de él en base a lo que declaró a la policía a sus antecedentes porque era conocido en el pueblo por su afición a dar sustos a las chicas cuando volvían a casa del colegio por ejemplo por fin tras 15 agotadoras horas de interrogatorio Richard Buckland confesó que había violado y asesinado a Dawn Ashworth la policía tenía por fin al culpable dado el parecido entre los dos crímenes la policía estaba convencida de que Buckland también había violado y matado a Linda Mann tres años antes Buckland lo negaba ¿estaba diciendo la verdad? la respuesta se encontraba a pocos kilómetros en el laboratorio de una universidad Richard Buckland confesó que había matado a Dawn Ashworth pero insistía en que no tenía nada que ver con el asesinato de Linda Mann tres años antes la policía estaba convencida de que mentía y decidió buscar la verdad aquí en la universidad de Leicester irónicamente a menos de 15 kilómetros de la zona donde mataron a ambas adolescentes el doctor Alec Jeffries un genetista investigaba las enfermedades hereditarias cuando descubrió accidentalmente una increíble técnica llamada perfil genético o de ADN fue un caso de Eureka permitía identificar a los individuos analizar el parentesco resolver disputas de paternidad aclarar casos de inmigración David Baker dijo bien vamos a blindar el caso contra ese joven vamos a ver a ese genetista de la universidad de Leicester a ese doctor Alec Jeffries y tomemos las muestras de semen de los dos crímenes y blindemos el caso con ese nuevo descubrimiento de las huellas digitales genéticas o como se llame y demostremos que cometió ambos asesinatos porque tuvo que cometerlos los dos el doctor Jeffries no estaba seguro de poder hacer lo que Baker quería porque jamás se había realizado un análisis de este tipo la revolucionaria técnica del doctor Jeffries para analizar el ADN se llama polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción o marcadores RFLP permite identificar un individuo basándose solo en una pequeña cantidad de su ADN un ADN que puede provenir del semen la sangre las raíces del pelo y otras células el ADN es un complejo químico presente en todas las células vivientes es como un programa informático que contiene instrucciones codificadas para construir un ser humano nadie tiene el mismo tipo de ADN excepto los gemelos univitelinos la tarea del doctor Jeffries consistía en tomar el semen encontrado en los cuerpos de Linda Mann y Dawn Ashworth y compararlo con la muestra de sangre de Richard Buckland para comprobar si coincidían en primer lugar se trataron las células blancas de la muestra de sangre de Richard Buckland con una solución química especial que permite que el ADN una sustancia blanca y pegajosa flote libremente después se corta el ADN en trozos más pequeños por medio de unas proteínas especiales llamadas enzimas de restricción que actúan como tijeras químicas después hay que separar los fragmentos de ADN con un proceso llamado electroforesis entonces se marca el ADN con un tinte radiactivo y se sitúa en zona separada sobre un gel electroforetico después se somete a un campo eléctrico bajo luz ultravioleta se ve como la corriente eléctrica arrastra por el gel los fragmentos con carga negativa hasta el extremo positivo de la bandeja después se visionan los fragmentos separados con una película de rayos X la llamada autoradiografía que parece un código de barras y que muestra el mapa genético único de cada individuo el doctor Jeffreys había usado por primera vez esta técnica para resolver un caso de inmigración y después una disputa por paternidad pero era la primera vez que se intentaba hacer en un caso criminal para revelar la identidad de un doble asesino empecemos por Linda Mann este es su perfil de ADN tomado de su pelo la siguiente tira es una mezcla de semen y fluido vaginal de la víctima que muestra lógicamente su perfil de ADN más el perfil de ADN del semen del hombre la próxima víctima es Dawn Ashworth este es el perfil de ADN de su sangre aquí hay una tira y otra a la izquierda en el extremo los rastros de semen que se encontraron en esta víctima forman ambos dos tiras difusas cuya posición en la autoradiografía es muy similar al perfil del semen encontrado en Linda Mann de modo que la primera conclusión es que ambas chicas fueron violadas y presumiblemente asesinadas por el mismo hombre y que hay del primer sospechoso Richard Buchlan este es el perfil de ADN de su sangre y este también son completamente diferentes del perfil del semen conclusión ambas chicas fueron violadas y presumiblemente asesinadas por el mismo hombre y ese hombre no era el primer sospechoso Richard Buchlan el resultado desconcertó a la policía fue un golpe para nosotros para empezar no creyeron nada de lo que decíamos era una sana y lógica reacción de escepticismo ante una técnica totalmente nueva y debo decir que ni yo mismo me creí los resultados así que repetí los análisis las pruebas las realizaron de forma independiente los forenses del estado y todos llegaron a la misma conclusión que Buchlan no era el culpable en estos casos tras cuatro meses de detención Richard Buchlan salió en libertad y se convirtió en la primera persona del mundo que se libró de una acusación de asesinato gracias al perfil por ADN no tengo duda alguna de que le habrían declarado culpable y que a no ser por las pruebas de ADN le habrían encerrado de por vida fue una situación peculiar pero por qué Richard Buchlan confesó un crimen que no había cometido estaba sometido a mucha presión no tenía otra alternativa debió descubrir el cuerpo porque en su confesión hizo una descripción muy detallada de su ropa de la posición del cuerpo en qué posición estaba las ataduras etcétera detalles que nadie podía saber a menos que hubiera visto el cadáver con Buchlan libre de sospecha un doble asesino aún andaba suelto sólo había una posibilidad y debo decir que David Baker tomó una decisión increíblemente valiente a la caza del ADN la policía mandó cartas a todos los hombres entre 13 y 33 años que vivían en Narborough y los pueblos circundantes en la carta se les pedía que se presentaran voluntariamente a un análisis de su sangre y su saliva algunos lo llamaron redada genética es algo voluntario y pedimos a la gente que se presente estoy seguro de que esperaban que el auténtico asesino si realmente residía en uno de los pueblos probablemente intentaría evitar la responsabilidad de que le tomaran muestras de sangre las pruebas de ADN sólo se hicieron a los hombres que tenían el mismo grupo sanguíneo que el asesino sobre un 10% en realidad fue un intento de aislar a los culpables y es lo que sucedió pero no como la policía esperaba la trampa estaba puesta una caza del ADN para aislar al asesino de Linda Mann y Dawn Ashworth era un plan arriesgado más de 5.000 hombres se prestaron voluntariamente a la extracción de muestras de sangre y saliva pero un empleado de esta panadería local no lo hizo se llamaba Colin Pitchfork y ya era conocido por la policía por sus antecedentes por comportamiento indecente en público no quería llamar la atención de la policía y convenció a un compañero de trabajo Ian Kelly que pasara la prueba en su lugar Kelly vivía fuera de la zona designada y no tenía que hacer la prueba Kelly era el sustituto perfecto Pitchfork le dijo que ya había dado sangre por otro que no podía presentarse porque le buscaba la policía etcétera etcétera y evidentemente Kelly se tragó el anzuelo con caña y todo puesto que la policía pedía una identificación antes de tomar la muestra de sangre Kelly necesitaba una prueba fotográfica de que era Colin Pitchfork ambos fueron a una cabina fotográfica y sacaron una foto tamaño pasaporte de Ian Kelly Pitchfork cogió su pasaporte cortó la capa de plástico con una hoja de afeitar e insertó la foto de Kelly en lugar de la suya la policía pasó por alto que la fotografía había sido sustituida y por lo tanto creyó que se trataba de Colin Pitchfork allí estaba su fotografía para demostrarlo entonces Ian Kelly pasó la prueba por Colin Pitchfork de los más de 5.000 hombres que se prestaron voluntariamente a muestras de sangre y saliva ninguno encajaba con el perfil del asesino pero nadie podía prever lo que sucedió después una tarde de verano un año después que encontraran a Dawn Ashworth brutalmente violada y asesinada Ian Kelly estaba con unos compañeros de la panadería en el pub local y la conversación se centró en la búsqueda del ADN una joven que estaba en el grupo oyó que Kelly presumía de haber pasado la prueba de sangre por Colin Pitchfork estaba allí y oyó lo que decía y pensó algo va mal nadie haría eso por miedo que tuviera la policía así que llamó a la brigada de homicidios de Leicester que centró su investigación en Colin Pitchfork la policía localizó rápidamente a Colin Pitchfork para interrogarle sobre la prueba de sangre y lo que sabía sobre los dos asesinatos al cabo de muy poco tiempo confesó que había matado a Linda Mann y a Dawn Ashworth Pitchfork creyó enseguida en las pruebas de ADN no es que supiera más de ellas que el resto del mundo pero lo había leído en los periódicos y sabía que valía tanto como una huella digital y sabía que cuando le detuvieran estaría acabado así que confesó muy deprisa sin este hallazgo lo más probable es que la policía jamás hubiese atrapado a Pitchfork y me parece evidente que si no le hubieran pillado habría vuelto a matar una y otra vez Colin Pitchfork tenía 27 años estaba casado y tenía dos hijos su mujer no tenía ni idea de que estaba casada con un asesino en serie fue capaz de engañarla perfectamente bien y nadie en el mundo imaginaba que podía ser el culpable siempre es la misma historia la mujer el hermano la madre los amigos de los asesinos en serie jamás sospechan que sean asesinos en serie Colin Pitchfork fue el último hombre que pasó la prueba en la investigación sobre los asesinatos de Mann y Ashworth el análisis de su ADN mostró sin que fuera una sorpresa para nadie que encajaban perfectamente con el del asesino tomaron el ADN de Pitchfork y lo compararon con el del semen recuperado en las víctimas y encajaban perfectamente en todos sus complejos detalles el 22 de enero de 1988 Colin Pitchfork se convirtió en la primera persona condenada por asesinato en un caso resuelto con una prueba de ADN y fue condenado a cadena perpetua por su colaboración en el engaño Ian Kelly fue condenado por obstrucción a la justicia y le condenaron a 18 meses de cárcel que se anularon y jamás pagó por su delito cometí un grave error aprendimos mucho de las muertes de esas dos chicas la técnica del ADN ha avanzado mucho y se ha extendido por todo el mundo fue un caso excepcional en el que la técnica del ADN se impuso en la actividad forense abrió la puerta a un aspecto totalmente nuevo de la investigación médica la gente hablará de este caso dentro de 100 años no a causa de mi libro sino a causa del descubrimiento de Alex Jeffery en 1994 Alex Jeffery fue nombrado caballero por la reina Isabel II por sus servicios a la ciencia y la tecnología una calorosa noche de verano en 1992 los vecinos oyeron el sonido familiar de una discusión procedente de casa de los Campano según Christopher Campano su mujer salió de casa poco después de la pelea para calmarse nunca más vieron a Karen Campano cuando desapareció faltaban dos semanas para que Karen Campano cumpliera 32 años acababa de volver a Oklahoma City después de visitar a sus tres hijos que vivían en Nueva York de vuelta al hogar que compartía con su tercer marido Chris regresó de Nueva York y quería hablar de volver por lo de su familia y estaba triste Chris y Karen Campano se casaron en diciembre de 1982 en 1987 los amigos los describían como una pareja extraña ella era 15 años mayor que Chris y era su tercer matrimonio el primero de él fueron presentados por la mejor amiga de Karen que además resultaba ser la madre de Chris Chris daba tumbos trabajaba en la construcción y pasó un tiempo en la cárcel por un robo menor Karen era quien ganaba el dinero en casa trabajaba reclamando facturas para esta empresa de ajuste de créditos de la ciudad la noche del 1 de julio de 1992 Chris y Karen tuvieron otra de sus frecuentes peleas esta vez por su consumo de drogas yo me drogaba yo me drogaba y y me presionaba para que siguiera un programa de desintoxicación intentando ayudar gritaban tan alto que los vecinos les oían escuchaba gritar a Karen y no por favor por favor no hagas eso apenas se distinguía lo que decían pero gritaban mucho según Chris después de la discusión Karen se fue de casa para dar una vuelta al kiosco que abría las 24 horas para comprar algunos artículos personales a unas manzanas de la casa Chris también se marchó condujo hasta el bar de la ciudad para tomarse unas copas hasta la media noche a la mañana siguiente Chris llamó a la oficina de Karen para ver si había ido a trabajar su supervisor dijo que no había acudido ni había llamado entonces Chris llamó a la policía para denunciar la desaparición cuando la policía llegó para tomar declaración a Chris miró alrededor por encima e informó que no había detectado signos de violencia ni nada que estuviera fuera de lugar o fuera de lo normal si una persona planea escaparse o abandonar a su marido no se marcha y lo deja todo se lleva las cosas que más valor tienen para ella especialmente si se trata de una mujer artículos de aseo maquillaje y ese tipo de cosas y por supuesto las encontramos intactas en el dormitorio el baño como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra sin llevarse nada consigo se suponía que llamaría a Nueva York y hablaría con su hermana y sus hijos que vivían allí y tampoco lo había hecho mientras la policía estaba en la casa Chris mencionó que un ladrón había irrumpido la noche anterior mientras él estaba en el bar y que se había llevado algunos objetos la policía pidió a Chris que firmara una renuncia para permitir el registro del lugar y no se opuso y pensó que sería una buena idea e incluso comentó que esperaba que encontráramos indicios en la casa que nos ayudaran con la investigación lo primero que recuerdo ver es la cama pegada a la pared orientada hacia el sur y lo siguiente una gran bolsa blanca de basura y debajo de la bolsa una mancha muy grande de color amarronado naturalmente mi reacción inmediata fue coger el Emastix que llevábamos en el vehículo Emastix es una banda química que puede revelar inmediatamente si hay o no presencia de sangre se coge un Emastix seco y con el dedo se frota justo por encima la mancha sospechosa hasta que una parte pasa a la tira de Emastix se coge una gota de agua destilada y se echa el Emastix se sacude el exceso de agua y aparece un verde oscuro que es un resultado presuntamente positivo de la presencia de sangre la mancha en la moqueta era sin duda sangre pero era humana y si lo era de quien era el primer día que estuvimos en la casa me puse unos guantes y esa parte de la alfombra aún estaba húmeda esta zona de la alfombra y el relleno estaban completamente empapados de sangre había una cantidad de sangre tan abundante que la humedad aún no se había evaporado no se había secado por completo se recortó la moqueta y fue enviada al laboratorio químico forense de la comisaría de policía de Oklahoma City a continuación realicé la técnica de Ocherlony que es un test para determinar la especie para precisar si la sangre era de origen humano o animal era sangre humana eso bastó para convencerme de que no era un caso típico de desaparición la policía necesitaba más datos e intuyó que las respuestas estarían en casa de los Campano cuando la policía descubrió sangre humana en el dormitorio en el dormitorio de los Campano sospechó que la mancha de sangre podía ser de Karen Campano también sospechó que Chris sabía más sobre la desaparición de lo que había admitido se fue a las siete y media ¿qué hizo entonces? ¿qué pasó? me marché a un bar que... durante el interrogatorio Chris sostuvo que no sabía nada del paradero de su esposa pero su coartada cojeaba el camarero no recordaba haber visto a Chris Campano la noche del 1 de julio y la policía descubrió que Chris había empeñado algunas joyas de Karen a la mañana siguiente de su desaparición sin un cuerpo lo único que podía hacer la policía era continuar con más comprobaciones dentro de la casa no había señales visibles de violencia aparte de la mancha de sangre en el dormitorio vimos una típica casa de madera del centro de Oklahoma City que al entrar parecía bastante limpia bastante pulcra se había hecho una limpieza a fondo las paredes el techo el suelo se veía limpio así que no había mucho por ver por tanto decidieron buscar sangre que hubiera sido limpiada o que no fuera visible a simple vista para ello los investigadores usaron una solución química especial llamada luminol un test extremadamente sensible capaz de detectar sangre que ha sido limpiada con agua o incluso detergentes y lejía el luminol es una sustancia química fluorescente que reacciona con el hemotipo de la sangre las porciones de hierro se vuelven luminiscentes o fluorescentes para hacer el test de luminol los criminólogos necesitaban oscuridad absoluta así que esperaron hasta el anochecer iniciaron la redada química en el dormitorio donde habían descubierto la mancha en la moqueta unos días atrás primero sacaron fotografías de la habitación tal como se veía a simple vista luego la rociaron con luminol los resultados fueron increíbles había muestras en aquella casa que brillaban con tal intensidad que de hecho podías ver a la persona que tenías al lado había tanta sangre allí el luminol contaba una historia aterradora había habido sangre por todas partes en las paredes el techo en las puertas parecía que allí había habido un baño de sangre propio de una película de terror incluso más revelador eran las salpicaduras de sangre que es la ubicación de las manchas el lugar donde estaban localizadas el tamaño de las gotas y los rastros de sangre todo contaba una historia alguien había sido golpeado en el dormitorio con un objeto contundente había salpicaduras en el techo y había salpicaduras de sangre en una persiana que representan lo que nosotros consideramos la acumulación de la sangre estaban en dos rastros lo que nosotros llamamos rastros de acumulación por eso si sujetas un objeto por ejemplo con la mano y ese objeto está cubierto de sangre y mueves ese objeto de arriba a abajo por encima de la cabeza la fuerza centrífuga que empuja la sangre hacia el extremo del objeto la hará pasar en la dirección hacia la que se esté moviendo el objeto y en ese caso va hacia el techo hay dos trazos distintos y puedes determinar que al menos hubo dos sacudidas con el objeto cubierto de sangre luego se aplicó luminol al resto de la casa e incluso en las escaleras que dan a la calle y salidas en un momento dado hay una sacudida de sangre que va de la puerta de la cocina hasta el cuarto de la lavadora que estaría a la altura de la cabeza si se cargara un cuerpo y hubiera que girar ese cuerpo de lado para que pasara por una puerta normal y entonces allí parece que el cuerpo se depositó en el suelo y se arrastró desde el cuartito hasta las escaleras de detrás y se podía ver toda la luminiscencia en cada escalón y luego las marcas de haber arrastrado el cuerpo hasta la entrada que seguían hasta el camino de acceso de vehículos en ese lugar desaparecían una presentación muy muy dramática la casa contaba su historia una de un ataque supuestamente espantoso pero aún había preguntas sin respuesta ¿dónde estaba el cuerpo? ¿y el arma? ¿y era esa sangre de Karen Campano? la policía aún no podía probar que se había cometido un asesinato aunque la policía sabía que alguien había sido atacado violentamente en casa de los Campano no podían asegurar que se había cometido un homicidio ¿había suficiente sangre en la casa de los Campano para probar que una persona estaba muerta? ¿y era esa persona Karen Campano? los investigadores decidieron posteriormente volver y llevar a cabo un test de medición para comprobar cuánta sangre se había derramado en aquella moqueta para que la mancha tuviera ese tamaño la policía se aseguró de que el test fuera lo más preciso posible usaron un trozo de la moqueta original así como un peso que simulaba una cabeza humana a continuación vertieron sangre humana en la balanza hasta que formaron una mancha que medía medio metro cuadrado una mancha del mismo tamaño que la inicialmente hallada estadísticamente se podría afirmar que entre 1300 y 1400 centímetros cúbicos de sangre formarían esa mancha eso es más del 40% del volumen de sangre de una mujer de la complexión de Karen Campano nadie podría sobrevivir con una pérdida de sangre como esta en esos momentos me pareció bastante evidente que si aquella dama había desaparecido y si aquella dama estaba muerta había sido asesinada probablemente allí mismo las autoridades supieron entonces que se había cometido un homicidio en la casa y que alguien había muerto en el dormitorio en un charco de sangre pero ¿era la víctima Karen Campano? la policía no disponía de una muestra de sangre de Karen Campano para compararla con la mancha de sangre si el padre y la madre de Karen estuvieran vivos examinar el ADN habría sido un trámite ya que Karen habría heredado la mitad del ADN de su madre y la mitad del de su padre pero el padre de Karen había fallecido el departamento de policía de Oklahoma City solicitó ayuda al FBI para saber si habría algún modo de explicar que la sangre hallada en la casa pertenecía a Karen Campano la policía obtuvo muestras de sangre de la madre de Karen sus dos hermanas sus tres hijos y uno de sus ex maridos veamos en este caso en particular el objeto de estudio era determinar si el ADN de la mancha de sangre de origen desconocido coincidía al menos si coincidía la mitad del ADN con el de los parientes de Karen Campano Hal Dedman de la unidad de análisis del FBI realizó lo que se conoce como análisis RFLP analizando partes del ADN de cuatro cromosomas diferentes esta es la cadena de ADN de la madre de Karen Campano junto a ella a lado y lado están dos de sus hijas las hermanas de Karen Campano ambas hermanas comparten la mitad del ADN con el de su madre esta fila presenta la muestra de ADN de uno de los ex maridos de Karen Campano la siguiente fila es una muestra de un hijo cuya madre era Karen Campano el padre y el hijo comparten la tira superior el hijo habría recibido la tira inferior de su madre que coincide con la tira de su abuela la madre de Karen la siguiente autorradiografía compara el ADN de los miembros de la familia con el desconocido de la mancha de sangre hallada en casa de los Campano el marcador de arriba coincide con el perfil genético del primer hijo de Karen Campano y los marcadores de la mancha de sangre también coinciden con las bandas de los otros dos hijos de Karen Campano de otro matrimonio los resultados eran francamente rotundos concordaban totalmente con la sangre de Karen Campano a estas alturas creímos que debíamos ir al fiscal del distrito y teníamos el cuerpo de un delito había desaparecido una persona y le garantizamos que se había cometido un asesinato en aquella habitación y todas las pruebas indicarían que la mujer que vivía en esa casa es la víctima quizás nunca encontremos el cadáver pero tenemos el cuerpo del delito ocho meses después de la desaparición de Karen Campano la policía concluyó que Christopher Campano había matado a su esposa y fue arrestado todas las pruebas señalaban a Chris Campano las pruebas forenses la pelea descrita por los vecinos la noche en que Karen desapareció la ausencia de coartada de Chris para toda la noche y el hecho de que empeñara algunas cosas de ella la acusación creía que Karen Campano nunca llegó a irse de la casa para dar una vuelta como había insinuado el hombre los vecinos escucharon que Karen y Chris discutieron y las pruebas forenses indican que la discusión continuó en el dormitorio se intensificó y se volvió violenta de pie junto a la ventana Chris golpeó a Karen en la cabeza con un objeto sin punta al menos tres veces posiblemente más lo que produjo los rastros de sangre acumulada en el techo y en las paredes Karen cayó al suelo golpeándose la cabeza con el pie de la cama donde también se halló sangre mientras Karen yacía desangrándose por las fuertes heridas en la cabeza Chris se fue al bar local necesitaba esperar a que los vecinos durmieran antes de deshacerse del cuerpo de Karen cuando volvió a casa envolvió el cuerpo de Karen con una sábana atado con hilo telefónico y la llevó a través de la casa los test con luminol demuestran que la cabeza de Karen había rozado la puerta dejando un rastro de sangre que luego fue limpiado con detergente Chris luego puso el cuerpo en el suelo y lo arrastró por la puerta secundaria de la casa hasta el coche probablemente se deshiciera de él a altas horas de la noche en un lugar desierto al volver a casa Chris eliminó todos los rastros visibles de sangre dentro y fuera de la casa el análisis de ADN reveló que la sangre hallada en la moqueta pertenecía a Karen Campano y el médico forense testificaría que Karen Campano había sufrido unas heridas en la cabeza horrendas durante el ataque a las que nadie habría sobrevivido la acusación estaba segura de la condena aún sin contar con un cuerpo o un arma del crimen pensé que nunca encontraríamos el cadáver pero justo cuando se celebraba la audiencia preliminar todo cambió la policía encontró a Karen Campano esta zona de aquí no era tan frondosa no había toda esta hiedra y yacía justo allí junto a ese gran árbol de algodón de norte a sur y estaba envuelta con algunas mantas no había follaje entonces si lo hubiera habido jamás se habría descubierto el cuerpo allí el cuerpo yacía en un área remota lejos de la principal autopista interestatal hasta que unos jóvenes en motos todo terreno tropezaron con él solo sabíamos que allí había un cuerpo de mujer no teníamos ni idea de quién era claro que esperábamos que fuera Karen pero no lo sabíamos hubo otro hallazgo importante la policía descubrió un trozo de cheque debajo del cuerpo aunque no pudieron determinar para quién iba expedido era un cheque de la petrolera Shell y enviado a alguien de Nueva York era un cheque de 83 dólares y 34 céntimos Karen Campano era de Nueva York y su familia tenía una participación en una gasolinera de allí era nuestra primera prueba definitiva que teníamos en esos momentos había muchas posibilidades de que fuera Karen pero por supuesto no lo averiguaríamos hasta que la identificaran mediante las fichas dentales y el ADN al menos era un indicio de que por fin habíamos encontrado lo que buscábamos al reconstruir los huesos del esqueleto el cráneo presentaba unas fracturas terribles probablemente al menos 15 golpes en la cabeza algunas fracturas separaban y fragmentaban totalmente el hueso que se desprendió del cráneo para entonces teníamos el suficiente material dental disponible y como sabíamos que esa mujer estaba desaparecida fue relativamente simple llamar al doctor Tom Glass el doctor Tom Glass dirige el departamento de odontología forense de la Universidad de Oklahoma con la ayuda de las fichas dentales de Karen Campano y una dentadura casi completa hallada en el cráneo del cuerpo la tarea del doctor Glass fue bastante fácil mi trabajo es simplemente comparar las radiografías de la dentadura del paciente las radiografías hechas por el dentista con las radiografías de las mismas áreas tomadas sobre los restos de esqueleto tenía una dentista muy meticulosa que documentaba todas sus intervenciones y esa documentación favoreció que la identificación en el caso de Karen Campano fuera muy exhaustiva y un análisis de ADN del tuétano lo confirmó se habían disipado las últimas dudas personalmente me alegra que al final la encontraran por la familia que tenía en Nueva York hablé con ellos largo y tendido por teléfono más tarde durante la investigación les conocí eran personas excelentes y establecí un fuerte vínculo con ellos esperaba que un día la encontraran para que la familia pudiera poner fin a sus miedos y ofrecerle un entierro digno y Christopher Campano confesó el aspecto destacable del caso la autopsia confirmó la teoría del fiscal sobre cómo había muerto Karen y esa teoría recuerden se basaba exclusivamente en el luminol el análisis de los rastros de sangre y los tests del volumen sanguíneo el maxilar las mandíbulas la nariz y los senos nasales fracturados el cráneo tenía fracturas múltiples pero la espina dorsal estaba intacta y sólo tenía tres costillas rotas no es el sello de una persona que ha sido atropellada por un coche es el sello de una persona que ha sido golpeada repetidamente en la cabeza y la cara por eso era obvio que se trataba de un ataque sabía que no se había ido no era su carácter y supe entonces que él le había hecho algo en ese momento la policía y los expertos forenses habían resuelto un difícil rompecabezas en conjunto contaba una historia era más que las simples piezas de un puzle unidas incluso hasta el final cuando se encontró el cuerpo es como tener la mayor parte del puzle sabes lo que es incluso faltando piezas sabes lo que es pero luego al hallar el cuerpo eso fue la última gran pieza que faltaba por encajar en enero de 1994 un año y medio después del asesinato de Karen Christopher Campano fue condenado de por vida su abogado defensor no pudo refutar las pruebas forenses eran demasiado contundentes una vez tomé la decisión de dar ese salto y aceptar las pruebas mi función se simplificó entonces era cuestión de examinar los aspectos psicológicos del caso en vez de las pruebas forenses del caso sugería al juez y al jurado que si el asesinato hubiera sido deliberado y metódicamente planeado no se habría encontrado toda esa sangre no habría sangre en la casa probablemente el homicidio se habría producido en otro lugar si hubiera sido un asesinato a sangre fría el jurado creyó solo una parte de la argumentación halló a Campano culpable de homicidio no de asesinato en primer grado como el fiscal quería me sabe mal siento lo que hice verá no puedo resucitarla solo tengo que pagar por lo que hice Christopher Campano fue condenado a mil años de prisión en 1991 en el club de tiro con pistola y revólver de Dallas Trey Cooley un joven espectador estaba mirando un concurso de tiro sentado detrás de un panel de protección recibió una bala perdida que le causó la muerte así es como la balística los lásers y la animación forense resolvieron el enigma de la bala mágica Crímenes imperfectos la bala mágica Trey Cooley de 14 años era el típico muchacho americano Trey iba al instituto de secundaria Bowles en Arlington Texas cerca de Dallas tocaba el violonchelo en la orquesta del instituto jugaba al béisbol y era explorador a esta edad todos los muchachos tienen una vida por delante podría haber hecho lo que hubiera querido por encima de todo le gustaba estar con su familia Trey y su padre Butch eran grandes amigos lo hacíamos todo juntos aquel sábado 29 de septiembre de 1991 Butch se levantó temprano y fue a despertar a Trey los dos compartían su pasión por el tiro Butch actuaba como juez de una competición y dejó que Trey decidiera si quería quedarse durmiendo o acompañarle Trey escogió ir con su padre Trey Trey empezó a disparar a los 7 años le gustaba mucho cazó su primer ciervo a los 8 quería ser tirador profesional lo hacía muy bien Trey Trey se presentó voluntario en el club de tiro con pistola y revólver de Dallas para trasladar los resultados de los jueces al centro de puntuación oficial mientras esperaba se sentaba en el edificio de las pistolas de aire comprimido para protegerse del cálido sol de Texas se sentaba justo detrás de la puerta junto a dos mujeres que se encargaban de la puntuación detrás de las personas que disparaban con pistolas de aire comprimido y solo con balines y pistolas BB de pronto se escuchó un grito que helaba la sangre Trey Cooley se desplomó de su sien brotaba sangre su gorra de béisbol presentaba un minúsculo pero revelador orificio Butch Cooley se encontraba en el exterior del edificio a pocos metros de su hijo cuando oyó los gritos aunque Butch Cooley había sido guardia estatal durante 21 años y estaba entrenado para afrontar emergencias ningún entrenamiento podía prepararle para lo que estaba a punto de ver cuando llegué vi que le habían dado le tomé el pulso y vi que no estaba bien Butch entró y le pregunté ¿qué estás haciendo en casa? y añadí ¿dónde está Trey? entonces Butch se acercó y me dijo ha tenido un accidente pensé bueno que se había hecho un corte en la mano o en el pie o que se había roto un brazo y dije vale de acuerdo se pondrá bien una ambulancia trasladó rápidamente a Trey al hospital Parkland Memorial de Dallas estaba tumbado en la cama respirando o quizás la máquina respiraba por él sus manos aún estaban calientes parecía que estuviera dormido seis horas después Trey murió solo quería decirle que estaba muy orgullosa de él le quería muchísimo era mi único hijo mi mejor amigo mi compañero de pesca mi socio de caza sentí un gran vacío Trey Cooley estaba sentado en una zona de seguridad del club fue un accidente que no debió suceder jamás el detective Tom Pease y el criminólogo David Taylor tuvieron que esforzarse mucho para descubrir de dónde vino la bala que había matado a Trey tenían que determinar si el disparo fue accidental o intencionado Butch Cooley había sido guardia estatal durante dos décadas era posible que el disparo proviniera de un enemigo que hubiera podido crearse en ese periodo o quizás la bala provenía del exterior de uno de los campos de tiro exteriores o tal vez de las cercanas vías de ferrocarril donde unos muchachos solían disparar contra el edificio de tiro con armas de aire comprimido el principal problema de esa zona o esa escena era su tamaño no estaba dentro de una casa o un apartamento estaba en el exterior y ocupaba centenares de metros la bala extraída del cráneo de Trey aportó unas cuantas respuestas y planteó nuevas preguntas era una bala pequeña de poco más de un centímetro de longitud pero letal Larry Fletcher es el experto en armas de fuego que dirigió el examen balístico la bala no estaba dañada la bala estaba en muy buen estado Fletcher midió y pesó la bala confirmando que provenía de una pistola del calibre 45 no era ninguna sorpresa pero su buen estado si lo era significaba eso que el disparo fue un impacto directo en lugar de un rebote esta es una bala del calibre 45 después de chocar contra una pared de cemento está muy aplastada especialmente comparada con la bala que mató a Trey Cooley esta falta de daños lo habría explicado todo si no fuera por un detalle no era una típica bala del calibre 45 esta bala está hecha a mano es artesanal no es una bala comercial sino que está fabricada con otros materiales además de plomo lo cual la hace mucho más dura y puede soportar los daños del impacto mucho mejor ¿quién fabrica y usa ese tipo de balas? Butch Cooley lo sabía los tiradores profesionales suelen fabricar su propia munición el motivo principal es ahorrar costes la mayoría de tiradores que competían aquel día en los campos de tiro exteriores usaban balas hechas a mano de modo que no hubo duda alguna de que la bala provenía de algún punto de las instalaciones en lugar de los muchachos de las vías del ferrocarril la policía requisó las armas y muestras de munición de los tiradores que participaban en la competición cuando Larry Fletcher examinó las balas usadas aquel día en los campos de tiro del exterior advirtió algo más la carga de pólvora que aumentaba la velocidad de este tipo de bala en concreto básicamente los tiradores usaban armas con una carga de pólvora superior más pólvora significa que estas balas van más lejos y más deprisa que una bala normal del calibre 45 la próxima tarea de Fletcher fue comparar la bala que mató a Trey con las de una docena de armas como los humanos cada arma deja una especie de huella digital se forma durante la fabricación del cañón del arma al horadar el cañón el proceso crea un patrón único diferente en cada arma cuando una bala pasa por el cañón es rascada o marcada por este patrón único así los investigadores suelen comparar las huellas de dos balas para determinar si se dispararon con la misma arma disparamos las armas y obtenemos muestras de prueba y después comparamos los resultados con la bala extraída en la autopsia se realizaron disparos de prueba con todas las armas usadas en el concurso de tiro y se compararon las balas obtenidas con la que se extrajo del cráneo de Trey Fletcher tuvo dificultades para obtener una muestra exacta porque el aumento de pólvora creó temperaturas extremadamente elevadas durante el disparo del arma que fundieron algunas de las marcas distintivas de las balas pero Fletcher advirtió rastros de cera roja en la bala que mató a Trey todos los tiradores usan cera lubricante pero sólo un arma usaba cera roja Larry Fletcher halló el arma de la que partió el fatal disparo en aquel momento quedé totalmente convencido un concursante en la modalidad de pistola llamado Dan Smith usó aquella pistola el día de la competición disparaba en este campo de tiro exterior justo detrás del edificio de las armas con aire comprimido pero Smith dijo a la policía que no había podido disparar el tiro fatal estaba seguro de que todos sus disparos habían dado en el blanco y que no había fallado ninguno pero para Butch Cooley algo no cuadraba había pasado toda su vida entre armas de fuego y había ganado premios por puntería y seguridad en el uso de las armas sabía que los campos de tiro tienen que ser seguros que no pueden producirse accidentes en ellos no tenía ningún sentido la policía se dio por satisfecha al comprobar que la muerte de Trey Cooley había sido un accidente el informe de balística afirmó que la bala fatal provenía de un arma disparada desde una zona de tiro exterior durante la competición pero ¿cómo? el propietario del arma afirmaba que no había fallado ningún disparo y el campo de tiro estaba diseñado para retener cualquier bala perdida en primer lugar hay una barrera entre el edificio de las armas de aire comprimido y el campo de tiro se llama verma es un pequeño montículo de tierra de unos 3 metros y medio la verma se encuentra justo detrás de los blancos por si el tirador falla en dirección izquierda o derecha justo encima de los blancos una serie de tablones de madera ensamblados forma un muro protector se llama pantalla y está diseñada para retener las balas disparadas ligeramente por encima del blanco antes de que salgan del campo de tiro finalmente hay dos tipos más de pantallas una a pocos metros delante de la línea de disparo y otra llamada ceja justo encima de la línea de tiro Ken Buster es un consultor de seguridad con años de experiencia como tirador y un especialista en campos de tiro entre la ceja las pantallas y la altura de la verma la inmensa mayoría de balas perdidas se pueden parar la seguridad debería ser la máxima prioridad para todos los que se dedican a un deporte basado en la puntería algo iba mal en aquellas instalaciones Butch Cooley inició una cruzada personal para descubrir la verdad tenía que averiguar cómo la bala pudo superar el sistema de seguridad del campo y matar a su único hijo yo usaría la expresión trágicamente increíble una increíble combinación de circunstancias provocó la muerte de aquel muchacho Butch contrató al abogado Mike Schmidt para que averiguara si el sistema de seguridad había fallado y por dónde Schmidt reunió un equipo de investigadores Steve Irwin fue su primer miembro se dedica a la reconstrucción de accidentes y su trabajo consistió en crear un modelo informático a escala en tres dimensiones del edificio de las armas de aire comprimido y de los campos de tiro adyacentes usando tecnología de láser sistemas de medición de precisión y sofisticados programas informáticos Irwin consiguió revelar la trayectoria que había seguido la bala empezamos desde el punto en que desgraciadamente murió el muchacho y fuimos retrocediendo hasta el origen del disparo la policía ya había encontrado pistas muy significativas la pared exterior del edificio del aire comprimido estaba sembrada de orificios de balas disparadas desde todos los ángulos Irwin tenía que saber cuál de ellos exactamente era el culpable la policía también había hallado agujeros de bala en el interior del edificio en una plancha que protegía el sistema de iluminación y en una pared que separaba la zona de tiro interior de un pequeño almacén también había un arañazo reciente en el techo el equipo de láser de Irwin estableció la trayectoria de la bala desde el lugar donde Trey estaba sentado pasando por todos estos puntos desde Trey a través de la plancha el techo y la pared del fondo parecía increíble pero cuadraba con todas las pruebas formaba más o menos una línea recta pero desde la pared interior no podía ver la pared exterior hasta que no volvimos a la oficina y dibujamos el mapa no advertimos esta notable línea recta una línea recta que conducía directamente a uno de los orificios de bala del panel de aluminio después bajaba hasta el campo de tiro detrás del edificio del aire comprimido y acababa en la zona desde la que Dan Smith estaba disparando pero sorprendentemente no en la línea de tiro el láser señaló una trayectoria que iba a parar a tres metros y medio de la línea de disparo cuando Ken Buster se unió a la investigación inspeccionó inmediatamente el campo de tiro para comprobar si una bala podía de alguna manera superar las barreras de seguridad del campo Buster presentó un informe demoledor entonces pensé y aún lo pienso que era el peor campo de tiro que había visto jamás encontró docenas de fallos de seguridad que podían ser mortales la verma que separaba la parte trasera de la parte delantera del campo no tenía la altura reglamentaria que debe ser de siete metros la verma de detrás del edificio solo tenía unos cuatro metros de altura las pantallas eran muy defectuosas los tablones de madera deberían haber tenido un refuerzo de acero o de cemento y si examinamos de cerca los tablones advertiremos que están separados dejando grandes espacios por los que una bala podía pasar fácilmente en este caso daba igual que hubiera pantallas no servían para nada Buster se quedó pasmado al ver los orificios de bala de la parte trasera del edificio habían tapado algunos de esos agujeros y esto significa para mí como experto en seguridad y en campos de tiro y tirador experimentado que sabían que las balas iban más allá del campo de tiro pero no tomaron medidas y siguieron disparando los análisis con láser proyectaron la trayectoria de la bala hasta el centro del campo exterior muy por delante de la línea de tiro ¿cómo era posible? se debió a un disparate monumental durante el concurso los tiradores tenían que disparar desde diversas distancias primero desde la línea de tiro a 23 metros después avanzaban hasta los 18 metros y finalmente hasta los 14 metros el estudio con láser indicó que la bala fatal se había disparado desde la línea de 14 metros iba contra todos los principios de diseño del campo permitir que en él se hiciera una competición de ese tipo el modelo arquitectónico muestra claramente el problema al disparar desde la línea de 14 metros los tiradores tenían que situarse delante de la ceja y la primera barrera de pantallas de protección el ordenador de Irwin también mostró otra aterradora realidad desde la línea de 14 metros se podía ver la parte trasera del edificio del aire comprimido si ves algo puedes disparar contra ello cualquier proyectil que saliera del campo desde este punto podía llegar al edificio el láser reveló que la bala pasó por debajo de la última pantalla por encima de la verma y después penetró en el edificio efectuó una extraña trayectoria que indicaba que el tirador había fallado el blanco muy por encima y hacia la izquierda una distancia de más de metro y medio era un fallo terrible ¿cómo podía un tirador experimentado no acertar un blanco a sólo 14 metros de distancia? parte de la respuesta se encontró en la pistola un examen detallado reveló que la habían modificado es como coger un coche normal y convertirlo en un bólido algunos tiradores profesionales eliminan piezas de la pistola para poder apretar más rápidamente el gatillo la dejan en un punto en que se dispara tan fácilmente que a veces se producen dos tiros en lugar de uno se recarga muy deprisa este efecto se llama dobling doble tiro y a veces se produce con el retroceso del arma el retroceso es la fuerza de rebufo creada por la explosión y que lanza la pistola hacia arriba cada tipo de arma tiene un retroceso diferente un 45 tiene un retroceso hacia arriba y hacia la izquierda Kirk Parks se encargó de realizar la prueba informática una animación de lo sucedido basada en los hechos su empresa está especializada en animación forense Parks filmó cientos de disparos con pistolas de calibre 45 usando el mismo tipo de pistola y de munición y se sirvió de estas filmaciones para crear una reproducción informática exacta del retroceso para su animación filmamos el vídeo desde encima del arma lo filmamos de lado y de frente después Parks creó modelos esquemáticos de un tirador en acción y luego animó los estudios con láser de Irwin sobre el campo de tiro y la trayectoria de la bala para completar la reconstrucción nos dio los resultados exactos para generar la trayectoria de la bala que buscábamos arriba y hacia la izquierda no puedo asegurar que la pistola efectuara un doble tiro pero todas las pruebas parecen indicar que así fue y que se disparó otra bala durante un incontrolable retroceso esta animación forense consiguió demostrar lo que le sucedió a Trey Kuli la mañana del 29 de septiembre de 1991 pero la animación demostró también que la bala realizó un sorprendente viaje una trayectoria casi increíble cuando Trey Kuli entró en el club de tiro de Dallas el 29 de septiembre de 1991 el campo de tiro era como una bomba a punto de estallar en el exterior en el campo de tiro de detrás del edificio del aire comprimido Dan Smith uno de los últimos concursantes del día se colocó en la línea de tiro de 14 metros ello le obligó a colocarse ante las dos hileras de pantallas protectoras usando un arma trucada Smith apuntó y apretó el gatillo en una fracción de segundo se disparó otro tiro durante la fase de retroceso del primer disparo todo sucedió tan deprisa que el tirador no se dio cuenta de nada la bala superó el blanco por encima y hacia la izquierda subió hacia arriba pasó por debajo de la última barrera de pantallas protectoras a unos 8 centímetros por encima de la verma a una velocidad de 366 metros por segundo la bala atravesó la plancha de aluminio cruzó el almacén sin tocar una escoba y unas tuberías por menos de 3 centímetros y traspasó una segunda pared entrando en la zona de tiro con aire comprimido entonces la bala hizo algo increíble chocó contra un techo corriente y por razones desconocidas no continuó su camino hacia el tejado resbaló unos 17 centímetros por el techo antes de cambiar misteriosamente de dirección efectuando un giro de 10 grados e iniciando una trayectoria descendente su velocidad se redujo a unos 275 metros por segundo perforó una pared de yeso y penetró en la cabeza de Trécule la familia Cooley denunció por negligencia al club de tiro y a los organizadores del concurso el juez que presidió el juicio civil se quedó impresionado con las pruebas visuales e informáticas aportadas llevo 6 años y medio ejerciendo como juez y diría que este caso es de los 2, 3 o 4 mejores que he tenido por lo que respecta a la profesionalidad y eficiencia probatoria de las pruebas de las pruebas aportadas ante el tribunal el abogado de Cooley afirma que la animación forense y los modelos explicaron esta tragedia de un modo insuperable no podría haber obtenido el resultado que obtuve para la familia Cooley sin su colaboración la animación también ayudó a Butch Cooley a comprender lo que le había sucedido a su hijo pero el padre de Trey no se ha quedado en paz ¿qué es la paz? solo se encuentra raras veces con un simple cambio Trey Cooley hoy estaría vivo el campo de tiro no habría sucedido nada porque yo no habría permitido que se celebrara el concurso en aquel campo de tiro los tiradores no pueden darse cuenta si es un doble tiro o un tiro normal creen que la pistola funciona correctamente si la bala hubiera sido más blanda no habría producido tanto rebufo y no habría ganado tanta velocidad o si el tirador hubiera estado en la línea de tiro adecuada el disparo habría chocado contra la pantalla o pasado por encima del edificio pero ¿por qué la bala fatal cambió de dirección al chocar contra la blanda plancha del techo en lugar de atravesarla como había sucedido con las paredes más duras las balas hacen cosas increíbles cosas que no te esperas estos pensamientos atormentan a Butch Cooley ninguna explicación puede calmar el dolor que siente un padre que despertó a su hijo una mañana de septiembre debí dejarle dormir finalmente la familia Cooley percibió más de 3 millones de dólares como indemnización el club de tiro con pistola y revólver de Dallas cerró el campo de tiro exterior y modificó sus instalaciones para adaptarlas a las normas oficiales de seguridad a las normas y la familia Cooley